Ya comenzamos Alegre La mañana que nos habla de Dios Que bueno que ya nos acompaña Que es parte de este programa Hoy día 3 de mayo del año 2024 Día de la Cruz Al menos aquí en la región mesoamericana Ciertas partes de Guatemala, El Salvador, Honduras Que se celebra bastante Y es por eso que nosotros hoy recordamos Ese árbol de salvación, árbol de vida eterna Que en realidad es un misterio del universo Donde Jesús ha dado su vida por nuestra salvación Al menos hoy celebramos Como les mencionaba Aquí en esta región centroamericana El Día de la Cruz Y algunos otros lugares de Latinoamérica Recordamos que el Día de la Exaltación de la Cruz Es el 14 de septiembre de todos los años Entonces por eso nosotros tal vez Hacemos una relación Más por aquel triunfo de la Cruz Del cual también saludamos A toda esta comunidad del Departamento de Atlántida También a los de Tela Y a los de La Colonia 3 de mayo Que seguramente están de celebración Y hoy también quiero presentar A un amigo, a un compañero Que siempre nos acompaña Especialmente los viernes A César Buenos días César ¿Qué tal está? Buenos días Jimmy Buenos días querida familia De Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Como lo decía Jimmy Estamos celebrando el Día de la Cruz Este árbol de vida eterna Que es una columna Que nos lleva hacia el cielo Y en sus brazos abiertos Siempre brillará el amor de Dios Jimmy Así es Entonces es de esta forma Que usted también puede ya verificar En las redes sociales de Soyapa Medio Que es ahí Donde usted también puede compartir este contenido Yo le recomiendo también Ingrese al www.soyapamedio.hn Ponga en el buscador Día de la Cruz Y ve a encontrar información En torno a este día Que nosotros celebramos Como les mencionábamos No tiene que ver nada Con la liturgia Porque por eso está el Día de la Exaltación de la Cruz Pero siempre recordamos Esa tradición Que se ha venido replicando Durante todos estos años César Y nosotros Ya estamos contentos Estamos alegres Y es que le damos paso Queremos agradecer A todas aquellas personas Que nos acompañan Durante todo el año Y claro que sí Me refiero A nuestros patrocinadores Hospital Medicaza Desde 1982 Servicio médico integral Familiar al servicio de nuestra gente Expreso americano La pasión del café Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo Y democracia Estudio Trabajo Y disciplina Almacén La confianza Conquista Tu preferencia Laboratorio Castelat Comprometidos a ofrecer servicios De análisis clínico En ética Calidad Y profesionalismo Super mascota El paraíso animal Ciprol Ferrum Jarabe Estimula el apetito Y está enriquecido Con vitamina Del complejo B Vitamina C Y hierro Cooperativa El Gala Cooperativa de Honduras En laboratorio CDC Tu salud es nuestra prioridad Y bueno pues Ha llegado el momento Que descubramos Por medio de los santos Que nos quiere decir la iglesia Esto es La frase del día Fuera de la cruz No hay otra escalera Por donde subir Al cielo Día de la Santa Cruz Que hermoso Jimmy Darnos cuenta De que la cruz Es esta escalera Que nos lleva Que nos acerca al Señor Esa cruz Que también Tiene un lado Horizontal Que nos recuerda De que Jesucristo Siempre está abrazándonos Y que en esos brazos Extendidos Él nos regala Su amor Y recibe a la iglesia Fíjense César Que comúnmente Nosotros Recordamos la cruz Como un madero Recordamos la cruz Con Jesús ahí Pero la tradición De todos estos días Lo que le mencionaba La cultura De las personas Es decorar la cruz Para este día Así es Hoy le ponen papelillo La decoran de colores La ponen frente A su casa Frente a su puerta En alguna de las ventanas Y si usted Recorre las calles De la colonia 3 de mayo Que por eso Saludamos a la colonia 3 de mayo En Tegucigalpa Comúnmente Ellos ponen las cruces En la puerta De su casa O en la ventana Decorada Con papelillo De colores Y así mismo Exaltando la cruz O sea Demostrando que en realidad Que es Jesús El fruto De ese árbol Fíjate que Donde yo vivo También Tienen esa hermosa tradición Ya desde hoy en la mañana Se podían observar En los balcones De las casas O en las afueras De las casas Esa cruz decorada Y es que Recordá Jimmy Que La palabra No dice Que la cruz Era signo De De escándalo Para el pueblo judío Pero Jesucristo Al momento de subir A la cruz La convierte En un signo de gloria Un signo que representa A todos los cristianos Es en la cruz En el cual Se dio El acto más grande De amor Jesucristo muere Por cada uno de nosotros Y al quedar Esa cruz vacía También nos recuerda De que Jesucristo No es un Dios de muertos Es un Dios de vivos Que ha resucitado Y ha resucitado Para darnos vida nueva Y vida en abundancia Es por eso también De que La tradición Del día de la cruz También es acompañada Por algunos signos Como lo son Las frutas Y los colores Porque también De este árbol Nacen frutos Y frutos En abundancia Como lo escuchábamos En la palabra Del Señor Este domingo Anterior Jimmy Así que Es la forma Como también Nosotros podemos Celebrar A el día de la cruz Bueno César Hoy llueve Hoy llueve Es costumbre De que el 3 de mayo Cae una tormentota 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 Entonces Esperamos la lluvia Esperamos la lluvia Esperamos que disipe También toda la niebla Jimmy Que nos ha estado Rodeando Tegucigalpa Todos estos Toda esta bruma Que es tóxica Y también Nos afecta En nuestro En nuestro organismo Pero que te parece Jimmy Si le pedimos A todas las personas Que nos están viendo A través de la pantalla De Suya Pamedio Que nos comiencen A mandar Imágenes De su cruz Decorada Del altar Que tiene en su casa De como tienen El altarcito En su colonia En su barrio Desde donde nos ve Quizás también Sea su iglesia Devota de la cruz Entonces Los estamos invitando A que nos compartan fotos Para saber Desde donde Celebran ustedes También La exaltación De la cruz No queremos olvidarnos De mencionar también Saludos a la gente De cerca de las tres cruces Aquí en Aquí cerca Aquí en la aldea De Suyapa Que sabemos que Ahí tienen tres cruces Que representan Ese calvario Saludos a todos ellos Y como ya ha dicho La forma en como Usted puede enviarnos Esas fotografías 95000490 Ha tocado un tema De los cuales Nosotros también Tenemos que estar Muy conscientes Los capitalinos Bueno No solamente los capitalinos Ya ha dicho Senado Escopeco Hay que Tener las recomendaciones Necesarias Porque el aire En estos momentos Está muy contaminado La razón Que están Habiendo Quemas Pero esto Es común Durante estas fechas Debido a que La gente Quema Y prepara La tierra Para esa siembra Para esa siembra De primera Que le dicen Esa siembra Que está a punto De llegar Debido a que Las lluvias También se ven Destinadas Más o menos Dijeron y pronosticaron Que el día 6 de mayo Comenzaba la lluvia Pero como es tradición Y como nosotros También esperamos Esperemos que pueda Llover Este día 3 de mayo Que el señor Nos regale Su bendición Jimmy A través de la lluvia Esta lluvia Que tanto la necesitamos Y es que Bueno Que haríamos Sin el agua Pero que te parece Si pasamos A agradecerle A Laboratorios Finlay Laboratorio Finlay Maravilla curativa Elaborado Con 100% miel natural Alivia todos Los tipos de tos Al instante Estamos en mayo Y también es el mes De nuestra madre María Mes de la Virgen María Mes de las flores También hoy Bueno Este mes Celebramos varias Advocaciones Celebramos a Fátima Celebramos La visitación de María María auxiliadora Entonces celebramos Todo este tiempo Y por qué no Relacionarlo con el mes O también el día De la madre Claro que sí Entonces nosotros Recordamos siempre Yo les recomiendo Que vaya a ver La florecía Fíjese César La florecía Que nosotros Estamos publicando A través De nuestro Facebook A través de nuestro Instagram De Suyapa Medios Ya llevamos dos Pero yo les recomiendo Que mejor ingrese A las redes sociales Y ahí se dé cuenta No Usted tiene Esa misión Recuerde De que por medio De estas florecías También usted puede Tener esa conexión Con nuestra Madre Santísima Y esa conexión Con Dios En la cual Se nos está invitando A orar Por los distintos sectores De nuestra Iglesia Católica Me llamaba la atención Jimmy Que el Creo que fue el primero de mayo Se nos invitaba A orar Por el Papa Y los presbíteros ¿Qué tanto necesitan ellos Esa oración Para poder Seguir evangelizando Para poder seguir Poniendo en marcha Esta misión Que el Señor Les ha regalado Así que bueno Esas son las intenciones Del Papa El Papa Ha pedido Específicamente Por los religiosos Las religiosas Y seminaristas Así como Las intenciones nuestras Tienen que estar unidas Así que Durante la oración De los fieles Ahí Reze por los seminaristas Que es la primera parte ¿Verdad? Claro Rezamos por los religiosos Religiosas Seminaristas Incluye al diácono Incluye al presbítero Incluye al obispo A la conferencia episcopal Al Papa Francisco Que es toda la jerarquía De la Iglesia Que nos ayuda Y nos sostiene Sin vocaciones No tenemos sacramentos La miez es mucha Y los obreros Son pocos Ruegan al dueño De la miez Para que mande Obreros A su viña Definitivamente Concuerdo Con la palabra De Dios Jimmy Y es que Nuestro pueblo Está necesitado De vocaciones Que surjan Para seguir Llevando El evangelio ¿Qué seríamos nosotros Sin vocaciones Jimmy? ¿Pero qué te parece Si le agradecemos A Farma Fácil? Farma Fácil Te regala Un año De medicinas Gratis Por la compra De cada mil Acumulable En nuestras farmacias Tienes la oportunidad De ganarte Un año De medicinas Gratis Sigue los siguientes Pasos Regístrate Con nosotros En el punto De venta Realiza tus compras Acumula un boleto Digital Por tus compras De mil Y estarás Participando En el sorteo Mensual Este lo puedes Utilizar tú Dar a tu familia O donar A una de las Beneficencias Participantes Visita nuestros Puntos de ventas O puedes Escribirnos Al 9211 5552 Para más Información Preferí Farma Fácil Y hagamos milagros En la vida De los demás Farma Fácil Bienestar Bienestar a tu alcance Gracias a Farma Fácil Por estar con nosotros Aquí siempre En alegre La mañana Que nos habla De Dios César Hay noticias Para la arquidiócesis De San Pedro Sula Sabemos que es una arquidiócesis Llena de calor Llena de gente Buena Gente activa Y yo quiero saludar Específicamente A uno de los Seminaristas Adixi Ballesteros Que sabemos Que está haciendo Una gran misión En la parroquia Nuestra Señora La visitación Pero vamos a tener Más noticias Porque un medio Hermano Un medio Que es amigo Bueno Mejor dicho Hermano Somos familia Como lo es Radio Luz Está haciendo Algunas actividades Usted en la arquidiócesis De San Pedro Sula Debe apoyar A sus medios Arquidiócesanos No debe dejarlos De lado Y es por eso Que nuestros amigos Ya van a estar En un momentito Con nosotros Compartiendo Algunas de las actividades Que ellos Están teniendo O van a tener En pro De la evangelización A través de los medios De comunicación Así que si usted Quiere tener Estos detalles Y quiere conocer De que le estamos Hablando Por favor No se desconecte De la pantalla De su Yapa Medios Porque en breve Vamos a tener Una entrevista Con ellos Y me confirma La producción Jimmy De que ya estamos listos Así que Que te parece Si les damos La bienvenida Quiero saludar A Fernando García Y también A Enid Ramírez Quienes son Parte de este equipo Fernando Conductor del programa Mañana de Luz Y también Enid Ramírez Quien es coordinador De mercadeo Y ventas de Radio Luz Hermanos Buenos días Como está el calor Por allá Buenos días Buenos días Buenos días Bueno por acá El calorcito Está tremendo ¿Verdad? Me encantó Me encantó Que la hermanita Le hizo ¿Cómo quieren decir? No saben Cómo es aquí Está un grado Está caliente Está caliente A hidratarse Bastante Así que con este calor De San Pedro Sula Pues estamos compartiendo Esta alegría De Radio Luz Estamos llegando Ya a nuestro 25 aniversario De ser la voz De ser la voz que te ilumina En Arquidiosos y de San Pedro Sula Una emisora Que desde que nació Pues ha estado evangelizando A través de sus ondas radiales Y hemos ido creciendo ¿Verdad? A través de las redes sociales A través de De lo que también Ha ido creciendo Arquidiosos y de San Pedro Sula Y pues Agradecerles por este espacio Que nos brindan Bueno Enid Sabemos de que van a llegar A los 25 años Bueno somos como Medios gemelos ¿Verdad? Eso te iba a decir Jimmy Nosotros llegamos a 25 años Este día Uno de mayo De mayo Y ustedes están a punto De llegar también A los 25 años ¿Cómo han sido los preparativos? ¿Cómo se han estado organizando Para que llegue Este momento Donde la celebración Llega al máximo? Así es Jimmy Y es que nos estamos preparando ¿Verdad? Ustedes son mayores Unos meses Nosotros celebramos El 25 aniversario El 4 de diciembre Pero desde ya Hemos comenzado la fiesta Y lo hemos iniciado Con los Con la preparación De esta prédica María llena Del Espíritu Santo Con el predicador católico Óscar Osorio Y pues una actividad En la cual Compartiremos también En la animación musical Con Claudia González Y es el sábado 18 de mayo En Casa de Movimiento Camino A partir de las 3 de la tarde Sabemos que ese fin de semana Será una fiesta Grande en toda la iglesia Porque estamos A la espera De celebrar Pentecostés El domingo Y queremos celebrarlo Junto con todos Los hermanos Junto a todos Nuestros oyentes Y puede colaborar Adquirir su tarjeta A tan solo 150 lempiras Puede adquirir Sus tarjetas En Radio Luz O también puede realizar Su compra A través de Transferencia electrónica Comunicándose A 9669 0432 Y también tendremos Tarjetas a la venta El día del evento Cuéntenos hermanitos Cuáles son las necesidades Más inmediatas Que tiene la radio Bien Nosotros Como medio De la arquidiócesis De San Pedro Sula Medio católico Pues hemos iniciado Bastantes proyectos Actualmente Y a medida Que vamos avanzando Que transcurre El tiempo Pues hemos visto Bastantes necesidades Una de las necesidades Así primarias Es pues contar ya Con cámaras Con los cables También que se conectan A las cámaras Al igual con micrófonos Todo esto Se ha venido Deteriorando Y pues contamos Con esa necesidad De poder Comprar De poder estar Comprando nuevamente Equipo Para poder Nosotros tenerlos Y así dar una mayor Calidad A todos nuestros Radios Escuches Y también a todas las personas Que también Nos miran Por medio de las redes sociales Porque también nosotros salimos A través de la plataforma De YouTube Y por Facebook Entonces Esas son Una de las Muchas necesidades Que también ¿Verdad? Cuenta Radio Luz Mis hermanitos Aparte De esta Prédica ¿Cuáles son Las otras actividades Que ustedes estarán Realizando Para seguir Recautando Fondos Y poder llegar A la meta? Sí Para el mes de septiembre Tenemos planificado El bingo Que es la actividad Como que nos deja Más ingresos Para poder continuar Con el sostenimiento De la radio Como ya Fernando decía Tenemos muchas necesidades Que siempre están Así que siempre En el mes de septiembre Realizamos el bingo Y también Me escapó Comentarles De algunas sorpresas Que tendremos En la práctica Y es que aprovechando Que estamos Iniciando La celebración Del aniversario Este día Tendremos El lanzamiento De la canción Conmemorativa Del aniversario Y esta canción Especial Fue escrita Fue Le pusieron La música Y todo Luis Velázquez Y músicos De la Arquidioces Y de San Pedro Sula Que con mucho amor La prepararon Inspirada En lo que Radio Luz Hace Iluminar Así que será Una tarde especial En la cual Tendremos sorpresas Esto es un adelantito Que le estamos dando También tendremos El lanzamiento De la camiseta Conmemorativa Del aniversario La cual estará A la venta Con una ofrenda De cien lempiras Y también estará Contribuyendo Con Radio Luz Adquiriendo la camiseta Bueno hermana Yo me sumo A poder conseguir Una de esas camisetas Porque hay que apoyar También a toda la iglesia De nuestra querida Honduras Fíjese que Hay algo bastante Interesante Un proyecto Bastante llamativo Que quiere Un sueño Que tenemos Señor Miguel Enhan Arzobispo De San Pedro Sula Y es crear TV Luz Si nos comenta Cómo es Están haciendo Ese proceso Porque también Nos mencionaba Que necesitan Renovar equipo Las nuevas tecnologías Se van acercando A estas Nuevas adaptaciones Pero si nos comenta Un poquito TV Luz ¿De qué trata? TV Luz Es un sueño De nuestro vice Como el señor Miguel Enhan Y creo que De la felicidad De la arquitectura Y de San Pedro Sula Radio Luz Siempre ha seguido Creciendo Y hemos estado Tratando de estar A la vanguardia Con la tecnología A través de las plataformas Digitales De YouTube Para poder llegar Para poder llegar a muchas Más personas Y también estamos Pensando Soñando En un canal De televisión Para poder llegar A muchas zonas Más Que quizá La gente Más visual Y pues queremos Llegar a estas A esas plataformas Televisivas Y poder seguir Evangelizando Así como ustedes Lo hacen ¿Verdad? Y ustedes Nos podrán decir Televisión es más costoso Así que Se está soñando Y pidiéndole al Señor Que también provea Los recursos necesarios Para poder seguir creciendo Tanto a través de la radio Como a través De otros medios De comunicación Que quizá Pueda ser más adelante Pero que Ya se sienta Ese sueño Y esperemos Que pronto Se pueda hacer realidad Bueno Esperemos que En Dios La Virgen María Que sean Esas personas O también Esas Sí Esas personas Que hagan este milagro Que sea nuestro Padre Celestial Quien les ilumine a ustedes Fíjense que Quiero comentar algo Con nuestro hermano Con nuestro hermano Fernando Si nos comenta un poquito Mañana de Luz ¿De qué trata? Muy bien Pues entonces Mañana de Luz Es una revista Radial Que ya lleva Más de Tres meses De estar al aire Aquí en la 101.3 FM También Les acompañamos A través de las plataformas sociales En Facebook También en YouTube Y pues dentro de esta revista Traemos varios segmentos Están lo que es el servicio social Segmento de cocina Segmento de entrenos También reflexiones En medio de esta De esta revista Y pues también Le damos la oportunidad De que nuestros Emprendedores Vengan a dar a conocer De su emprendimiento ¿Verdad? De sus sueños Que ya están Haciendo realidad Con el segmento Emprendedores Así mismo Pues tenemos El segmento De los patrocinadores En donde le damos Ese espacio A nuestros patrocinadores Para que ellos puedan Venir a mencionar Lo que son Campañas Promociones Que tienen Actualmente En sus empresas Así que pues Más que todo La revista Familiar Es para que La gente Este informada Y que a la vez Se entretenga Con todo el contenido Que nosotros Ofrecemos A través de Este horario Que es de 9 a 10.30 Bueno mis hermanitos Ya nos han mencionado La prédica Nos han mencionado Un bingo Y también Las camisetas Pero cuéntenle A todas las personas Que nos escuchan A través Y que nos miran A través de la pantalla De su IAPA medios De que otra forma Podemos Aportar un granito De arena Para esta Noble causa Ok Pues entonces Todas las personas Que nos sintonizan Que nos están viendo Ustedes también Pueden estar aportando A nuestras cuentas Bancarias Tenemos dos cuentas Disponibles Que es En Banco Atlántida Que a continuación Pues se las mencionamos Que es 2100 115290 Lleva por nombre Iglesia Católica Radio Luz Cuenta Maratón También tenemos Una cuenta disponible En BAC Que es 203 65159 A nombre de Iglesia Católica Hondureña Dioses Y de San Pedro Sula Radio Luz Y pues también Usted puede pedir Mayor información A nuestras Líneas Telefónicas 96 690432 Que con gusto Nosotros vamos a estar Atendiendolo Y dándole más información Y otra de las maneras Con las cuales También puede colaborar Con Radio Luz Es anunciando Sus empresas O sus servicios A través de nuestra Pauta publicitaria Tenemos tarifas Económicas Y tenemos un valor Muy agregado Y es que la gente Confía en los productos Y los servicios Que se anuncian En Radio Luz Así que Si usted es católico Qué mejor manera De que se anuncie Su empresa En un medio Católico En el cual puede Apoyar la evangelización Y hacer que también Su negocio Presca Bueno Jimmy Qué hermoso Proyecto Que sea el señor El que siga Llevando Este proyecto Que sea él El arquitecto De estos sueños Y a todas las personas Que nos están viendo A través de la pantalla De su IAPA medios Que quieran colaborar Que quieran ayudar A que la palabra De Dios Se siga difundiendo Por toda la tierra Que es a lo que Él nos ha mandado Ir y enseñar La palabra ¿No? Y así justamente Se llama una de las revistas De la iglesia católica Jimmy Bueno Ya nos han hecho La invitación Y nos han también Dado la facilidad De cómo Les podemos Apoyar Hermanos Muchas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Por permitirnos siempre Promocionar las actividades De Radio Luz Y también nos unimos A felicitarles Por su 25 aniversario Muchas gracias Celebramos juntos Sí Gracias y felicitaciones Que continúen siempre ¿Verdad? Evangelizando A todo este pueblo Que ha tracho Con la sintonía De su IAPA medios Igual Los mismos deseos Para ustedes hermanos La verdad que estamos Muy contentos También porque lleguen A este 25 aniversario Llevando evangelización A todo el Valle de Sula A toda la arquidiócesis De San Pedro Sula Y también llevando Esa alegría Todas las mañanas Así que Ánimo siempre Bendiciones A seguir Disfundiendo La palabra del Señor Mis hermanos Mis oraciones Con ustedes Y yo sé De que cuentan Con todas Las oraciones De todas las personas Que nos miran A través de su IAPA medios Amén Que así sea Bueno Bueno ahí teníamos A nuestros hermanos De Radio Luz La 101.3 FM En el Valle de Sula Así que A escucharlos siempre A estar atentos A toda la programación Agradecemos A Fernando García Quien es parte De todo el staff De Radio Luz Y también A Enid Ramírez Que es coordinadora De Mercadeo Comuníquese con ellos Acérquese A los medios Que también Son de usted Porque los medios De la iglesia Son de todos César Si y fíjate Jimmy Que colaborando Con estos medios Usted también Colabora con la evangelización Y con el proyecto De nuestro Señor Jesucristo Ya sabe La ofrenda Son 150 lempiras El sábado 18 de mayo Del 2024 En punto De las 3 de la tarde La prédica María Llena Del Espíritu Santo Una prédica Precisa Jimmy En este mes De María Esta madre Que supo decir Si Esta madre Que estuvo También al pie De la cruz Que hoy celebramos El día de la cruz Y bueno También esta madre Que en el silencio Guardaba Todas las cosas En su corazón Todo lo que no Lograba Comprender Es María También La llena Del Espíritu Santo Así que bueno A seguir rezando A seguir rezando A nuestra querida madre Pidiendo la intercesión Que de eso vamos a estar Hablando más adelante También A través del Semanario También tenemos mensaje También tenemos mensaje De también este predicador Óscar Osorio Queridos hermanos y hermanas Tecostés Así que reunámonos Como iglesia Para que en torno A la palabra El Señor Vuelva a hablarnos Voy a compartir Con ustedes El tema María Llena del Espíritu Santo Sábado Dieciocho De mayo De mayo A partir de las Tres de la tarde En Casa Camino La ofrenda Es de 150 lempiras Por persona Como comunidad Católica Apoyemos los medios De comunicación Y juntos Edifiquemos el reino Les esperamos Así que ahí tenemos Ese mensaje De Óscar Osorio La invitación Está más que hecha En Casa Camino Usted tiene una cita Este 28 de mayo En vísperas De la venida Del Espíritu Santo Se dará a conocer El tema De María La Llena Del Espíritu Santo Que sea usted También Lleno Del Espíritu Santo Que usted se deje Visitar Por este consolador Por este Dulce huésped De nuestra alma Pero que te parece Jimmy Si hay Que si Bueno Ya llegó el momento De agradecer A nuestros patrocinadores El Morito 100% Catracho Credidemo Las mejores condiciones Del mercado Ágil Rápido Y amigable Credidemo Financiamiento A tu alcance Tepcon Tecnología En comunicaciones Plantas Tropicales Contribuyendo Al mejoramiento Del medio ambiente La Banana Souvenir Lo mejor en arte Y artesanías La Arashi Compañía Número 1 En ferretería Número 1 En economía Quiero saludar Quiero saludar Quiero saludar a las personas Que están escribiendo A través de nuestro Número de Whatsapp Y voy a empezar Saludando hasta la colonia Buenos Aires Pero en San Pedro Sula Y por aquí nos dicen Le envié la cruz Dice Acabo de ponerla En mi ventana Bendiciones Ya la vamos a estar Colocando también nosotros En pantalla Saludos a la hermana Maribel Núñez Ortiz Hasta San Pedro Sula Por aquí también Recibimos algunas Felicitaciones Bendiciones Otro mensaje Desde Villanueva Cortés Desde mis ocho años Seguimos la tradición De mi madre Colocando la Santa Cruz Bendiciones Otro mensaje Día de la Cruz Saludos a los integrantes De Alegre de la Mañana Saludos a la querida hermanita Mercedes Guille Que ya nos está escribiendo Como todos los días Asimismo Voy a saludar Hasta Trinidad Santa Bárbara A la familia Rápalo Celebrando El Día de la Cruz Bendiciones Y también A Xenia Xenia Que nos escribe Desde Villanueva Cortés Con estos mensajes Usted siga compartiéndonos Al volver Tenemos la plática Pero esto Vamos a dar un espacio También A toda esta pauta publicitaria Que usted también Es importante Que la puede escuchar Así que nos separamos Un momentito Pero no cambie Soy Japate Y nosotros seguimos aquí En Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Vamos también Vamos a compartir Algunas de las imágenes Que usted nos ha enviado A través de nuestro Número de WhatsApp 95000490 Vamos a ver estas imágenes Estas son enviadas por ustedes Por ustedes que nos están viendo A través de la pantalla de Suyapa TV Saludos a la hermana Maribel Núñez Ortiz Que nos comparte esta fotografía Desde la colonia Buenos Aires En San Pedro Sula Ella realizó su florcita por aquí La hermana Mercedes Guillén Nos ha mandado También esta hermosa fotografía Realizando Decorando la cruz Con flores de distintos colores Y también vamos a ver Otra imagen Esta nos la envían Desde Villanueva Cortés Desde mis 8 años Seguimos la tradición De mi madre Bendiciones Saludos hasta Villanueva Cortés Han hecho esta hermosa Vean Lo curioso es Donde las colocan En la puerta En la ventana Es ahí donde Se exalta la cruz Y vamos a ver La última imagen Que también hemos recibido Hasta el momento Porque usted nos ha seguido enviando Esta Nos dijeron Una bendición para mí Miren No tenía papel china Pero está linda La decoración Con estas guirnaldas También Han sido efectivas Con esta decoración De la cruz Así que César Que te parece Estas imágenes Que está enviando La población Una bella tradición Jimmy Y que importante Es reconocerte Que la cruz Ya no es Instrumento de muerte Sino que es Instrumento de salvación Y de victoria Para cada uno De nosotros Nos recuerda Nos recuerda Que Jesucristo Ha subido A la cruz Para darnos La vida eterna Que Jesucristo Ha subido A este madero Para recordarnos A cada uno De nosotros Que ha muerto Pero que no Que no se ha quedado En el madero Sino que Ha resurgido Nuevamente A la vida Este Jesucristo Que ha resucitado Y que nos recuerda A cada uno De nosotros Que está vivo Y que también Nos quiere vivos A cada uno De nosotros Jimmy Así es Así que usted Siga mandando Esas fotografías Al 95000490 Quiero saludar Fíjese A la misma gente Que siempre nos escribe Pero que me contenta Tanto poderlas tener aquí A María Okeli A Estefanny Nicoleraso A Alma Eraso Saludos a Rafael Ponce Que nos está mandando Dice Así decoramos Nuestra Santa Cruz A ver Esta fotografía Vamos a ver Quien la llama A María Saler de Hilar Que siempre nos escribe Uy Hoy si ya están cayendo Bastante fotografías Mire César Saludos Dice Hasta Lempira Gracias Lempira Dice Saludo para María Cruz Perdomo Por estar de cumpleaños Este día Sabe a quien quiero saludar A Cruz Epifanio López Por estar cumpliendo años Así que Hermano Feliz cumpleaños Espero que Dios Y la Virgen Siempre lo bendigan Más mensajes Tenemos Mire esa Que le parece Está bien bonita Mira bien colorida Y rodeada De flores Jimmy Que bonito es seguir Esta tradición Que bonito Que estas tradiciones Nos ayuden también A aumentar nuestra fe Jimmy Que es muy importante A no olvidarnos De que en la cruz Es donde Jesucristo Nos ha redimido A cada uno De nosotros Y que bonito Es que esas personas Que siempre Están en contacto Con su Yapa Medios Nos compartan Su tradición Y ellos mismos Se hagan parte De este canal Porque este canal Es de todas Aquellas personas Que nos miran Que nos sintonizan Cada mañana Cada tarde Que se despiertan Y se acuestan Con su Yapa Medios Saludos hasta Kimistán Santa Bárbara Que nos están Escribiendo De por aquellos lados Saludos a la familia Bustillo Mejía De la parroquia María Auxiliadora Nos está mandando Esta fotografía Saludos ahí A las allestas La 3 de mayo Si fíjate Que yo quiero Bueno Me imagino Que más de alguna persona Nos está viendo En la colonia 3 de mayo Yo quiero Que nos cuente Un poquito O nos comparta Algunas fotografías De cómo se está Viviendo Esta fiesta Dentro de este barrio Que todos los años Jimmy celebra Con fiesta Y todo El día De la cruz Fíjense que yo Desde hace tiempo No visito El barrio 3 de mayo La última vez Que anduve por ahí Fue cuando anduvieron Los signos De la jornada Mundial de la juventud Eso por el 2018 Por ahí Hace bastantito tiempo Entonces por ahí Fueron los últimos días Que visité La parroquia María Auxiliadora Que está en las allestas Está por esos lados De por ahí Saludos a todos A la población De por ahí cerca Y la verdad Que hace años Cuando estaba muy pequeño Yo pasaba Todos los días Por el barrio 3 de mayo Por la colonia 3 de mayo Pues resulta que Para las fechas 3 de mayo 4 de mayo 5 de mayo 6 de mayo E incluso días previos Se miraba el color Como le digo Desconozco ahora Porque no he llegado Por esos lados Pero se mira el color En toda la avenida Principal De todas las casas Con su cruz Miren Es bonito Eso es ser Un verdadero cristiano Demostrando Y buscando Los medios Para poder evangelizar O una cruz O una cruz Usted evangeliza Para poder llevar El evangelio A los demás Por medio De esta fiesta De la cruz Fíjese que Cruz cucurucha No, 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 no Ya la va a ver Ahorita Vamos a ver La cruz cucurucha De Oscar Cerrato Saludos a su familia Saludos a Tere Tere Saludos Ahí está La cruz cucurucha Ay, ella sabe ¿Sabe por qué es cucurucha? Claro que sí Porque Oscar Es A ver Cucurucha, ¿no? Sí Es que Oscar Es amante Oscar y Teresa Su esposa Son amantes De la cuaresma Entonces El color morado El color morado Y el nazareno Prevalece Y el nazareno El señor Es que no me acuerdo ¿Cuál es Oscar? Escríbame ahí Escríbame ahí Ya me va a decir El señor del triunfo No me acuerdo Cómo era Señor rey del mundo Algo así Algo así Es que tiene Un nombre especial Que a mí siempre Se me olvida Bueno Oscar Le invitamos A que nos escriba Para también Darle a conocer A la gente De esta hermosa tradición Que tiene él Junto a su familia Uy, ya nos escribieron Desde un lugar Que siempre están en sintonía El cordoncillo Yuscarán A ver en el cordoncillo Yuscarán A ver si hacen Esta tradición Si la hacen Envíenla Saludos a Alma Erazo Que ya ha puesto Una de las fotografías O mejor dicho De las cruces En la casa Ya la vamos a ver Y esta es ¿De dónde? Vamos a ver ¿De dónde es? Vamos a buscar aquí Aquí ya lo tengo Hermanito Me está escribiendo Ahorita Ya nos va a decir Desde dónde Nos está mandando Esta hermosa cruz Que está colocada En uno de los polines Digamos así O postecitos De los que se encuentran A la orilla De calle Y eso Qué bonito Qué representativo Es colocarlo En este lugar Para que todo el mundo Lo vea Así como lo hacemos El domingo De ramos Así es como Nosotros también Demostramos Con estos ramos Con estas flores Que siempre Están compartiendo De esta forma La evangelización Desde Daniel Paraíso La colonia Nueva Esperanza Saludos Hasta la colonia Nueva Esperanza En Daní Oquitar En la cruz Están Las imágenes Dice De Jesús del Consuelo Jesús de los Milagros Y Jesús de la Merced Eso era Bueno Eso era Ninguno le atinamos Jimmy Saludos Oquitar Miren Por aquí También Ah bueno Esto ya lo vamos A estar dando a conocer Hasta el momento Hemos leído Todos los mensajes Ah aquí falta uno Aquí me hacía falta Feliz día de la cruz Y fíjese Que nos mandan Ah Aquí le vamos a preguntar A César César Ajá Pasa algo Y quiero que usted Ahí María Me ponga Una fotografía Del número que termina En 2220 Vamos a ver si César Conoce Si no conoce No pasa nada Ajá Nos toca de tarea Es que nos hacían Una pregunta 2220 2220 Sí Nos hacían una pregunta ¿Por qué El sol Usted que es de la parroquia De los dolores De los dolores Porque hay un sol ¿Verdad? Hay un sol no siente Y la pregunta era ¿Por qué tiene bigote? Es la pregunta que nos hacían Mira Mira ¿Dele zoom? Sí Esa es mi parroquia ¿Por qué tiene bigote El sol De la parroquia Los dolores? Ay Ni idea Ahí si me agarras En curva Pero yo creo De que Sería Sería Una buena pregunta Y me gustaría Que invitáramos A mi parroquia A que nos explique Un poco Acerca De la fachada De la iglesia De los dolores Que fíjate Que esta iglesia No es construida Por españoles Esta iglesia Es construida Por los indios Por los indios Porque ellos Necesitaban un lugar En el cual Vivir su fe Porque no se podían Mezclar Con los españoles Entonces fíjate Que por eso Esta iglesia Tiene varias peculiaridades Desde el momento En cómo está construida Porque está construida Al inverso Que las demás Iglesias Del centro ¿Para dónde va César? Es más aquí Ajá Entonces está construida De esta forma Está construida De una manera inversa Fíjate Porque No es construida Por españoles Sí Tiene varias peculiaridades Que me gustaría Que un día Las discutieron Sí La verdad Es que son Obviamente Representaciones artísticas Que seguramente En su momento Los arquitectos Los diseñadores Las personas Que hicieron Esas obras Le dieron un significado Muchas veces desconocido O muchas veces conocido Pero de esta forma Es como también Qué bonito Pueder conocer Un poco más De nuestros templos En arquidiosas Y en todo el mundo Porque de eso se trata Cada uno Evangeliza Claro que sí Jimmy ¿Y qué te parece Si nos vamos A la sección De un día A la vez? Seguimos compartiendo Dice Ahí les llevo Panquequitos Con frijoles Y mantequilla Bueno Oscar Cerrato Fíjense que Ya me quiero ¿Cómo que sabías Que no habíamos desayunado? Vamos a sentar Un ratito Fíjense Ah para esperarlos No para Para platicar Aquí algún día A la vez Si quieres Siéntese Gracias Gracias Jimmy Me dejamos un gran Espacio aquí Dejamos un Sí Dejamos un gran Espacio aquí No aquí Ahí nos van a poner En ventana Por aquí dice Bueno los panquequitos Con mantequilla No solo con mantequilla Oscar por favor Los frijoles Nos trae por aparte Con jalea vaya Con jalea de fresa No usted pide mucho Jimmy Mucha agradecia Que le están trajiendo Con miel vaya Con mantequilla Con miel por favor Con mantequilla No con frijoles Bueno Voy a seguir leyendo mensajes Porque la gente Está revuelta aquí Fíjate de que Ahí nos damos cuenta De que esta es una tradición Que se vive A lo largo De todo nuestro país Y en lo distinto Barrios Esta celebración Adquiere fuerza Jimmy Fíjese que voy a saludar Dice Aquí manejo Bueno maneja Bueno Construyó su altar En su casa A ver la hermana Sino o hermano Que nos diga Desde dónde Ah ya Desde Daní El paraíso Colonia no Esperanza Fíjese que nos sigue Mandando fotografías Por aquí saludos Hermanos Aquí en San Nicolás Santa Bárbara La parroquia De San Nicolás Obispo Y nos mandan Un video Vamos a ver Vamos a escucharlo Ah es un saludo Este video Va para las redes Hermanos Este video Yo me lo quedo Para las redes sociales Saludos a la parroquia San Nicolás Obispo En Santa Bárbara Voy a mandarlo Voy a seguir leyendo mensajes Desde Lloro Lloro Nos comparten Feliz día de la cruz Y nos envían Una fotografía De la cruz Obviamente De la que han Realizado Saludos a Angie Tomé Que Angie Tomé Es la que nos Puso aquí en duda Nos puso en la duda Del bigote Del sol Bueno Ahí Vemos Esa otra fotografía De donde será Ya les comparto César Mira que peculiar Y podemos verte Que no todas las cruces La decoran Igual Jimmy Todas son diferentes Y todas se apegan A la tradición Decía alguien Desde los ocho años Decoro yo mi cruz Y fíjate que hay una peculiaridad De que en la casa Que decoran la cruz Todos los años La decoran de la misma manera Quizás en distintos colores Pero todos los años Lleva esa tradición Esa representación De ser igual Y que nos recuerda Que no hay mejor cosa Que vivir nuestra fe Por medio de tradiciones Que se pasan De generación en generación Hablando de todo un poco Nos dicen por aquí Puede ser que hayan puesto Bigote al sol Porque según El libro de Enoch Dice que el sol Se llama Tomás También en la catedral Hay siete arcángeles Y es porque el libro de Enoch Menciona estos siete arcángeles Ay mira que interesante Me llega a que la gente Este conectada Fíjate que si Andan más en onda Que nosotros En sintonía Fíjense que de paso Hablando del día de la cruz Hoy hay una transmisión especial Desde la parroquia Santa Cruz En Tegucigalpa Cinco treinta de la tarde Va a estar La antesala lista Y a las seis de la tarde La Santa Eucaristía Va por todas las plataformas De Suyapa Medios Así que Hoy Parroquia Santa Cruz Por allá llegamos Bueno bueno A estar pendientes Nuestros hermanitos De la parroquia Santa Cruz Que también Reciban al equipo De Suyapa Medios Y todas las personas Que no se pueden Movilizar hasta esta parroquia Pero que son Devotas de la cruz O quieren seguir La Eucaristía Lo puede hacer A través de las plataformas De Suyapa Medios Nos decía Jimmy A través de todas las plataformas Nos va a poder encontrar Recuerde que si no nos puede ver A través de la televisión También lo puede hacer A través de la web En www.suyapamedios.hn De la misma manera Lo puede hacer Descargando la app De Suyapa Medios Y siguiéndonos A través de la radio Nos encuentra En la 910 Y en la 102.1 Pero ya tenemos Los videos listos De un día a la vez Miren Aquí Es que yo me tengo Que acercar al tele Porque estoy súper lejos A ver ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Un perrito ¿Sí? Un perrito Que se metió A un campo de fútbol A ver Dicen que ahí Es el campo Motagua Ese diría Oscar Ahí está jugando La liga ¿Quién está jugando? La liga burocrática Dicen Y miren Y se metió Un firulay Nada más Pero pesa 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 No lo pueden No lo pueden Ahí va Él lo agarró Más tranquilo Pero el perro Va feliz Ah no Él por lo menos Tuvo sus 5 minutos De fama Bueno Y es que llegó Así Ah Mira Él llega A querer jugar Él llegó a marcar Es que Fíjate que están atacando Ey Al parecer Es River Plate Sí Es River Plate Miren El equipo De River Plate Están de camisa blanca Y los de camisa negra Pues desconozco el equipo No sé Bueno Ahí está el firulay Mire Oscar Su equipo Ahí está su equipo Jugando En la Copa Libertadores Ahora vemos esto Sabemos De que en Las Vegas Están incursionando Con este tipo De efectos visuales En este lugar Que se llama La Esfera Entonces Han puesto Este video De cómo se ve La Tierra Desde La Estatósfera Además de eso Ahí En ese lugar Fíjense que Un grupo muy famoso Llamado YouTube A quien Obviamente Su cantante Bono Es muy católico De una presentación En este lugar Pero es impresionante Las imágenes Qué hermoso Jimmy Es poder Apreciar Estas imágenes Y me imagino Que el momento Dentro de De esta Esfera Es impresionante Ha visto la Esfera ¿Verdad? Que le ponen Un montón de pichinguitos Que se puede anunciar Y esto es La última tecnología No sé la cantidad De pantallas Pero sobrepasan A 10.000 pantallas Que hay ahí Ah pronto Las vamos a tener En su día para medio No te preocupes Dice Cuando papá Es comando Y cuida A sus hijos Ah mire A ver Qué está haciendo Esas son vizolas De agua ¿Verdad? Seguramente Me imagino De pelotitas Son Son como Como gomitas Sí Mira Bueno Y ahí están jugando Fíjense De manera táctica Pero es que Este papá Como mencionábamos Se dedica a eso Pues es un comando Es un Uno de estos militares Que son muy muy Formados Por eso miren La soga Descienden Sí Y le muestra A sus hijos Parte de lo que Hace él En el día a día Y los entrena Se podría decir Los entrena jugando Sí La verdad que Bastante interesante Como también Los papás juegan Con sus hijos De esta forma Y también Mostrándoles Como algo De su Profesión Que realizan Día a día Bueno Tenemos más videos Ese es Ese es El último video César Para que nosotros Vean Cómo Se están moviendo Las redes sociales Nosotros en este momento También vamos a empezar A agradecer a todas las marcas Que nos acompañan Así es Agradecemos a la Arashi Compañía No te pierdas Los precios Estrella Que harán Que tu presupuesto Rinda al máximo Haz tus compras En la Arashi Compañía Y equípate Para un año Escolar exitoso Sin gastar De más Te preguntas Que regalarle a mamá En el Titán Tenemos todo Para que mamá Sonríe en su día Y luzca la moda Con la gran variedad De ropa Y accesorios Porque mamá Merece sonreír Siempre Y lo logras Con un certificado De regalo Del Titán Almacenes El Titán Estilo a tu alcance Renovar Platinum El suplemento Diseñado Para potenciar Tu calidad de vida Con su exclusiva Fórmula Que incluye Colágeno Cúrcuma Condroitina Glucosamina Y vitamina C Renovar Platinum Ayuda a mantener Tus huesos Y articulaciones Músculos Y tendones En óptimas condiciones Significa más flexibilidad Menos molestia Y una mejor calidad De vida en general Además Es libre de lactosa Alcohol Glucosa Probe Renovar Y descubrí Cómo la diferencia Se nota En cada aspecto De tu vida Disponible ahora En tu farmacia Más cercana Cuando se trata De sus sueños personales Y de inversión Dar la asesoría Y el servicio Más cálido Es nuestra esencia La visión De nuestro fundador Banco de Occidente Fieles a nuestra esencia Bueno Agradecemos a las marcas Que siempre acompañan Esta franja Matutina Ahora César Vamos a dar paso A educar Y crecer Con Telebásica Bueno y damos La bienvenida A nuestros compañeros Ginny Pineda Ángel Ángel Y Gloria En Parahona ¿Cómo están compañeros? Buenos días Hola buenos días Buenos días Buenos días Un gusto saludarles Bueno hoy tenemos Un tema importante De los cuales nosotros Tenemos que tomar en cuenta La violencia intrafamiliar Hemos visto compañeros Videos donde menores Están siendo castigados Menores están siendo maltratados Y la verdad que son Imágenes impactantes De las cuales Los niños deben estar Protegidos Más bien Por sus padres Pero si nos comentan Un poco Dentro de la educación También es importante Que no haya violencia No hayan gritos Y se le apoya A los niños A través De estas tareas Que dejan A través de los centros Educativos Entonces si nos comentan Y nos amplían Mucho más Cómo educar Y cómo crecer En Telebásica A través De tocar Estos temas Específicamente Contrarrestando La violencia De los menores Bueno el día de hoy Nosotros tenemos Un tema Pues bien importante Y que Básicamente es un problema Que actualmente Pues presentamos Como sociedad Vamos a hablarles Acerca de la violencia Familiar Qué es la violencia Cuáles son las causas Cómo podemos identificar Cuando un niño Pues está siendo víctima De violencia Y no solamente un niño Sino que cuando Un padre de familia También Pues es Esa persona Pues que está De víctima También De violencia doméstica Así es Bueno Como lo mencionábamos Anteriormente Este es un tema Que pues Aqueja Este En este tiempo A muchas familias Hondureñas Y alrededor del mundo Lamentablemente Pues Los niños Pues son los más Afectados Con esta situación Pero nosotros Lo que queremos Este día Es Pues Alentarles A Detectar Estas situaciones De violencia Y cómo es posible Tratarlas ¿Verdad? Aquí nosotros Pues Nuestra misión Es Orientar Y poder Apoyarles En diferentes Situaciones Es Es Por eso Que es De vital Importancia Que sepamos En el contexto En el cual Nos Encontramos ¿Verdad? Para Saber Diferenciar O Dar Conocer En realidad Cuál es el Origen De la situación Que nos está Incomodando En algún Momento Si nos Preguntamos ¿Qué es la Violencia La violencia Familiar? En este Caso Pues Podemos Darnos cuenta Que la Violencia Familiar Se define Como el Abuso Que un Integrante De la Familia Ejerce Sobre Otro Esto Incluye Maltrato Físico Psicológico O de Cualquier Otro Tipo Cabe Resaltar Que en Este También Se Incluye El Maltrato Infantil Y De Los Adolescentes En Este Concepto Pues Nos Podemos Dar Cuenta O Identificar Que Existen Diversos Tipos De Violencia Intrafamiliar La Violencia Que se Produce Por Medio Del Abuso Verbal Que vienen Siendo Insultos Palabras Que de Una u Otra Forma Van A Marcar Psicológicamente Al Individuo El Abuso Emocional El Aislamiento El Abuso Físico Y El Abuso Sexual Cuando Estamos Atentos A Cada Una De Estas Situaciones O A Cada Uno De Estos Abusos Y Podemos Diferenciarnos Nos Daremos Cuenta Que Estamos Siendo Víctimas De Maltrato Verbal Emocional Físico Y Muchas Veces Hasta Sexual Y Que Importante Ángeles También Darnos Cuenta Que La Violencia No Únicamente Es La Parte Física Que No Sabemos Cómo Podemos Estar Haciendo Daño A Un Niño A Una Persona Con Nuestras Palabras O Como Usted Lo Decía También Existe La Violencia Emocional La Violencia Sexual Y De Otro Tipo De De Violencia Que Se Practican Así Es Bueno Nosotros Que Estamos Inmersos En Un Contexto Educativo Pues Nos Podemos Dar Cuenta De Las Situaciones Que Viven Y Que Aquejan Muchas Veces A Nuestros Niños Es Importante Que Nosotros Identifiquemos Que Causas Originan La Violencia Dentro De Nuestro Núcleo Familiar Por Ejemplo El Consumo Del Alcohol Puede Desencadenar Episodios De Violencia El Uso De Las Drogas En Sus Diversas Presentaciones Verdad Sabemos Que Ahora En Actualidad Hay Una Infinidad De Drogas Y Estas Pues Pueden También Originar Que Se Produzca Esta Violencia Dentro De Nuestros Hogares La Infidelidad Es Un Tipo De Violencia Los Problemas De Autoestima Las Heridas De La Infancia Porque Muchas Veces Estos Comportamientos Se Replican Verdad Si Nosotros Hemos Sido Víctimas De Violencia Es Muy Probable Que A Nuestros Hijos Nosotros Repliquemos Estas Conductas Con Ellos También Las Inseguridades Dentro Del Hogar Y La Pobreza Pues Se Ha Demostrado De Que También Es Un Factor Predominante En Cuanto A La Violencia En El Hogar Y También Ustedes Es Importante Recordar Causa Para Que La Desintegración Familiar Pues Se De Se De Ya Que Como Decían Mis Compañeros Únicamente Nosotros Pensamos De Que Porque Yo Ya Viví La Violencia Y Voy A Seguir De Este Círculo Y Me Voy A Alejar O Algo No La Verdad Que Esto Lo Tomando En Cuenta También Compañeras Y Personas Que Nos Ven Y Nos Escuchan Que La Violencia Dentro De La Familia No Se Va A Quedar Solamente En El Núcleo De La Familia Sino Que De Una u Otra Forma Se Va A ver Reflejada En El Ámbito De Forma General En La Sociedad Luego En El Ámbito Educativo O Sea Que Se Va A Ir Como Docente Que Nos Puede Decir De Cómo Identificar Cuando Un Niño Pues Está Siendo Víctima De Violencia Es Importante Estar Atentos Como Maestros Estar Atentos Y Saber Donde Nos Estamos Ubicando Porque Muchas Veces Somos O Servimos Como Una Persona Que Solamente Está Ahí Para Apuntar Los Errores Que El Estudiante Está Cometiendo Para Tachar O Etiquetar Al Estudiante Por La Actitud Que En Algunas Ocasiones Se Está Presentando Dentro Del Aula De Clases O En El Centro Educativo Debemos Estar Atentos Convertirnos En Amigos En Consejeros En Psicólogos A veces Le Hacemos Hasta De Padres Y Las Maestras Muchas Veces Le Hacen De Madres Porque El Estudiante Necesita Llamar La Atención Necesita Tener La Atención Que No Le Dan En Su Hogar Compañeras Buscarla En Otro Espacio Donde Él Se Siente De Repente Querido Se Siente Cómodo Se Siente Importante Porque Lastimosamente En Los Hogares Rara Vez Rara Vez Alguien Se Acercará Y Nos Dirá Eres Importante Vales Mucho Puedes Hacer Mucho Y Eso Entonces Va A Influir En El Desarrollo Que Nosotros Vamos A Ir Teniendo En El Ámbito Educativo En El Ámbito Social Y En Cada Uno De Estos Episodios Que La Vida Nos Va Marcando Un Joven Un Niño Que Sufre Estos Episodios O Que Vive Estas Situaciones En Su Casa O En Su Hogar Obviamente Va A Tener Una Conducta Diferente En El Centro Educativo Por Ejemplo Quizás Si Ve Violencia No Indica Que El Va Ser Violento En La Escuela Porque Muchas Veces Se Puede Convertir En Una Persona Retraída En Una Persona Tímida A Causa De Lo Que Está Viendo En Su Hogar Justo Ayer Hablamos Y Colocamos El Niño El Niño Problema Dentro del Aula El Niño Que Siempre Está Molestando Pero Atrás De Este Niño De Que Siempre Está Ahí Atrás De Su Compañero Pues Sabemos De Que Hay Algo Que Está Afectando Al Niño Así Son Diversas Situaciones Las Que Afectan A Nuestros A Nuestra Niñez Hoy En Día Y Una De Ellas Lamentablemente Es La Violencia Intrafamiliar Nosotros Como Docentes Debemos De Estar Siempre Muy Atentos A Estas Situaciones Que Sufren Lamentablemente Nuestros Niños Y Pues Aquí Tenemos Unas Consecuencias De La Violencia En Niños Y Adolescentes Las Consecuencias Físicas Pues Pueden Ser Traumatismos Desarrollo Cerebral Anormal Y Mala Salud Física También Consecuencias Psicológicas Que Pues Lamentablemente Son Las Más Severas Dificultades Durante La Infancia Mala Salud Mental Y Emocional Dificultades Cognitivas También Consecuencias En Su Comportamiento Como Problemas En La Adolescencia Muchas Veces Como Lo Mencionaba Mi Compañera Gloria Siempre Nosotros Decimos El Alumno Problema El Alumno Difícil Sin Embargo No Sabemos Cual Es La Raíz De Estos De Este Comportamiento De Nuestros Niños La Delincuencia Juvenil Y La Criminalidad Adulta Pues Bueno Una Cosa Lleva A Otra Y Sabemos Que Un Niño Donde No Se Siente Amado No Se Siente Comprendido No Se Siente Escuchado Buscar La Manera De Tener Este Acercamiento De Tener Esta Comprensión Entonces Si Nosotros Como Padres Pues No Atendemos Las Necesidades También Emocionales De Nuestros Hijos Y De Hecho El Niño Puede Buscar En Otros Lugares Otras Alternativas Y Pues Se Nos Retira El Niño De La Casa Luego Se Retira De La Escuela Y Pues Que Sucede Perdemos Un Alumno Y La Sociedad Gana Un Delincuente Entonces Esto Es Algo Que Nosotros Debemos De Ponerle Mucha Atención También El Abuso Del Alcohol Y Las Drogas Que Este Es Otro Comportamiento Que Pues Se Desencadena A Raíz De La Violencia Comportamientos Abusivos Y Pues La Dificultad Para Establecer Relaciones Interpersonales Sanas Son Consecuencias Bastante Graves Y Pues Hay Que Poner Mucha Atención En Recordemos Que La Familia Es Pues Nuestra Primera Escuela Es En Donde Nosotros Formamos Valores Y Por Ende Pues Formamos Ciudadanos Que Van A Contribuir A Nuestra Sociedad Que Sugerencias Pues Nosotros Damos Para Evitar La Violencia En Niños Y Adolescentes Dentro De Nuestra Familia Pues La Primera Es Aprender A Manejar Nuestras Emociones Comunicarnos Mejor Con Nuestros Niños Por Ende Con Nuestros Cónyuges Y Pues Con La Familia En General Como Decía El Compañero Ángel Que Importante Es Demostrar Afecto Demostrirle A Un Niño Te Amo Te Quiero Te Valoro En El Manejo De Sus Emociones Si Llega Frustrado Si Tuvo Un Mal Día En Su Trabajo Fuera De Su Casa Donde Sea No Haga Que Su Hijo Que Su Hija Sea Ese Centro Donde Usted Va A Descargar Por Decirlo Así Esa Furia Esa Ira Ese Enojo Comuníquese Con Amor Dígale Estimulelo Dígale Que bien Lo hizo Hoy Que tal Estuvo La Escuela La Tarea Que Bonito Lo Hizo Muy Bien Puede Seguirlo Haciendo De Esa Forma Fíjense Que A mis 32 Años El Día De Hoy Mi Mamá Todos Los Díaz Me Pregunta Hija Como Te Fue Y Cuando Ella Ve Que Yo No Llego Con Un Estado De Ánimo Muy Bueno A la Casa Me Dice Cuál Fue El Problema Contame Cómo Te Haciendo A la Misma No Hay Que Dar Lugar A Que Nuestros Higos Se Han Vistos Como Un Foco De Desahogo O Ir A Nuestras Frustraciones Y Lo Más Importante Es Que Si Usted Está Siendo Víctima De Violencia Pues Busque Ayuda Creo Que Siempre Es Hablar Así Es Bueno Hay Una Infinidad Ahora De Instituciones Las cuales Se Dedican Precisamente A Apoyar A Estas Personas Que En Su Mayor Son Mujeres Ahora Se Ha Incrementado También La Violencia Intrafamiliar Que También Va Dirigida Al Hombre Siempre Lo Hemos Visto Como Nada Más Enfocado A La Mujer Porque Somos Más Propensas A Sufrir Violencia Doméstica Violencia Intrafamiliar Y Por Nuestros Hijos También Pero Hay Instituciones Que Están Dedicadas A Ello Y Se Puede Buscar Ese Apoyo Para Que Acojan A Estas Personas Víctimas De Violencia Y Sobre Todo Buscar Ayuda Psicológica Creo Que Debemos De Quitarnos Y De Eliminar Ese Tabú De Que El Psicólogo Es Únicamente Para Las Personas Que Tienen Algún Problema Mental Y No Es Así A veces Hay Situaciones Que Nos Desbordan Y Pues Es Importante Buscar Esa Ayuda Un Profesional De La Salud Que Nos Puede Apoyar En Esta En Una Situación Tan Difícil Como Lo Es La Violencia Familiar Dante Compañeros Todos Los Datos Que Nos Han Compartido Pero Para Poder Ahondar Más O Poder Profundizar Más En Este Tema Tenemos Un Video Preparado Así Es Bueno Que Corre El Video La Violencia Intrafamiliar Es Un Problema Social Y De Salud Pública Que Vive En Nuestra Sociedad Más De Lo Que Uno Imagina Muchas Familias Sufren De Este Mal Los Más Grandes Se Aprovechan De Los Pequeños Para Ejercer Dominación O Presión O Sometimiento La Violencia Se Reproduce De Una Person A Otra Es Por Eso Que Si Tenemos Un Padre O Madre Violenta En Casa Probablemente Tendremos Un Hijo O Hija Violento En Escuela Por Ejemplo La Violencia Física Es La Forma Más Clara De Maltrato Una Es El Contacto Directo Con El Cuerpo Mediante Patadas Empupones Pelliscos Tirones De Cabello Golpes Cualquier Tipo De Contacto Físico No Deseado Y La Otra Manera Es Limitar Sus Movimientos Encerrando A La La Violencia Psicológica O Emocional Está Vinculada A Degradar O Controlar Acciones Creencias Y Decisiones De Una Persona Por Medio De Amenazas Críticas Descalificaciones Chantajes Humillaciones O Burlas Los Celos La Posesividad Y La Manipulación También Son Un Tipo De Violencia Obligar A Alguien A Ser Tocado Tener Relaciones Sexuales Cuando No Se Desea Eso Es Violencia Sexual Presionar Para Ver Fotografías O Videos Pornográficos Obligar A Que Se Use O No Se Use Un Método Anticonceptivo También Es Violencia La Violencia Económica Es Cuando El Dinero Se Utiliza Como Forma De Chantaje Suele Expresarse En Actuaciones Como Esconder O Quitar El Dinero No Ser Sinceros En Las Cuentas Que Se Manejan También Destruir Documentos Personales Controlar Los Gastos Y No Pagar Pensiones Alimenticias Según la OMS El Porcentaje De Mujeres Entre 15 Y 49 Años Que Han Sufrido Violencia Física O Sexual A Lo Largo De Su Vida Se Sitúa Entre El 15 Y 71 Por C Comúnmente Las Mujeres Sufren Violencia Por Parte De Su Pareja El 30 Por C De Mujeres De América Latina Y El Ecuador Aproximadamente 7 De Cada 10 Mujeres Han Experimentado Algún Tipo De Violencia Por Parte De Su Pareja A Lo Largo De Su Vida Pero ¿Cómo Evitamos La Violencia En Casa En Escuela O En Nuestros Lugares De Trabajo Fomentar Desde Pequeños El Desarrollo De Relaciones Sanas Estimulantes Saludables Entre Padres E Hijos Propiciar Estilos De Comunicación Generando Mayor La Familia Y La Escuela Consideradas Las Principales Fuentes De Desarrollo De La Personalidad Del Niño El Trabajar Con Los Más Pequeños En El Manejo De Su Ira Y Las Emociones Es Muy Importante Pero ¿Qué Hacer Si Soy Víctima De Violencia Debes Acudir Por Ayuda Inmediatamente Llamando Al 911 Puedes Denunciar En La Fiscalía O En La Unidad Especializada En Violencia Contra La Mujer Y La Familia Por Una Cuenca Sin Violencia Intrafamiliar Este Es Un Mensaje Del Consejo De Seguridad Ciudadana De Cuenca Muchísimas gracias Compañeros Ángel Ginny Y Gloria Por Compartirnos Esta Valiosa Información Y Hacernos Ver De Que Hay Distintos Tipos De Violencia Hacernos Ver También Que Hay Que Hacer O Cómo Actuar En Estas Situaciones Definitivamente Creo De Que Todas Las Personas Que Nos Están Viendo A Través De La Pantalla De Su Yapa Medios Han Quedado Muy Bien Informados Y Saben Que Hacer En Estas Situaciones Queremos Agradecer Los Compañeros Por Darse Este Espacio Por Darnos Esta Valiosa Información Gracias A Feliz Día Bueno Feliz Día Y Bueno Seguimos Con Más Aquí En Alegre La Mañana Que Nos Habla De Dios Y Es Momento De Agradecer A Nuestros Patrocinadores Útiles De Honduras Los Útiles Más Útiles Super Stock Somos Tradición Líderes En Productos De Hogar Y Negocio Farma Fácil Bienestar A Tu Alcance Funerales La Auxiliadora Servicios Fúnebres Y Cremación Banco De Occidente Apoyando Al Pequeño De Hoy Hacemos El Grande Del Mañana Dolomil Flex Contra Todo Tipo De Dolor Alivio Hasta Por 12 Horas La Meta Líderes En Repuestos Para Autos Europeos Lubricantes Equipos Y Herramientas Nosotros Aquí Ya Tenemos La Plática Estamos Con El Padre Luis Estamos Compartiendo Un Pequeño Flan Pero Mejor La Plática Llega Gracias A Que Cookies Felicidad Al Primer Mordisco Estamos Compartiendo Aquí Un Pequeño Flan Un Pequeño Flan Que Llega Gracias A Mamatita Usted puede Adquirir Su Franquicia Y Yo Voy A Probar Este Pequeño Flan Pero Mejor Le doy La Bienvenida Al Padre Luis Padre Mucho Gusto Jimmy Estamos riendo Que nos agarraron Distraídos Estamos Platicando Muy bien Estamos aquí En la Plática Hoy Ya saben Que los viernes Hablamos de Psicología La semana pasada No pudimos tener Nuestro espacio Porque Estamos en una reunión Del canato Pero aquí estamos Realmente Aquí estamos Para compartir Con ustedes La plática Antes 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 Jimmy Quiero aprovechar Este espacio Para felicitar A mis papás Marco Antonio Gutiérrez Y María Sagrario Rico Hoy cumplen 49 años De vida matrimonial Estamos preparándonos Para el jubileo Para sus 50 años Así que Les deseo Mucha felicidad A mis papás Que Dios les bendiga Que les dé la salud Tanto física Como espiritual Para que lleguemos A celebrar Sus 50 años El próximo año 2025 Así que Nos alegramos Como hijos Somos Cinco hijos Dos sobrinos Nos sentimos Muy contentos Muy felices Familia Mañana vamos a celebrarlo En familia Vamos a compartir un rato Para celebrar estos 49 años De vida matrimonial Y es ahí donde uno dice Vale la pena Vale la pena Decirle sí al Señor Y ahí lo vemos Por 49 años Que con toda seguridad Si le preguntan a ellos No han sido nada fáciles Pero Han podido llevar adelante Esa responsabilidad Y creo que Nos han dado un ejemplo De vida Y ahí vamos Dios reflejado En este sacramento Del matrimonio Son los sacramentos Fíjense bien Que un día estaba escuchando Un tema De una pareja Que decía Nuestro matrimonio Es sacramento Y ahí me Porque muchas veces No somos conscientes De eso Lo mismo que el sacerdote No es consciente Que yo soy sacramento Los que son matrimonios Son sacramentos Son sacramentos Así como la Eucaristía Es sacramento Claro que es el culmen De nuestra vida Pero así como la Eucaristía Es sacramento El matrimonio El matrimonio es sacramento Porque los que se casan Dicen Es que a mí me casó Tal padre No Los que se casan Son Es la pareja Y el sacerdote Solamente es testigo Cualificado del matrimonio Pero quien se está casando Es la pareja Por lo tanto La pareja es sacramento Y ojalá que así Lo comprendieran Todas las parejas Son sacramentos Yo soy sacramento Por como sacerdote Y debemos vivir Como tales Como sacramento Así como está El sacramento De la Eucaristía El sacramento Del bautismo El sacramento De la confirmación El sacramento De la unción Matrimonio Y el orden sacerdotal Es sacramento Soy sacramento Las parejas son sacramentos Así que ojalá Que lo puedan comprender Y más que comprender Vivir ese sacramento Que todos los sacramentos Están llenos de signos Padre Si vemos el bautismo El agua La confirmación El óleo La A ver Solamente La reconciliación Pero es más Un La palabra La palabra El sacerdote Bueno padre Hablemos de psicología Muy bien También hoy día La cruz Estamos riendo También porque Jimmy le está mandando Algunas cruces Adornadas Y usted me decía Que parecían piñatas Algunas No pero es que Por la forma Pero yo le decía Así se adornan Las cruces Yo ahora tuve La Eucaristía En la parroquia Y así la adornan Pues que bonito Así adornado Como si fuera una piñata Pero es el adorno La forma De darle sentido A esta fiesta Porque es hermosísima Una fiesta Que lamentablemente Se ha ido perdiendo Jimmy Y hay que recobrarla Porque antes En los barrios Era una fiesta En el barrio El bosque Era una fiesta Espectacular Que se hacía Donde había Torofuego Había Comida Y fiesta Y baile Que quizá Obviamente Se va a la parte Del mundo Pero es bonito Porque eso nos hace Que nos juntemos Que nos unamos En familia Para celebrar La exaltación De la cruz La cruz Redentora Si por el pecado El pecado entró Por un árbol También La salvación Entrará Por un árbol Madero de la cruz Bueno Vamos a psicología Jimmy ¿Qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar Sobre un tema Que nos va a llamar Bastante la atención La intolerancia Vamos a hablar Entonces Porque estamos viviendo Eso Jimmy Sí La gente se ha vuelto Intolerante Intolerable O sea Está Hoy día Y quizá lo hubiéramos Hablado el próximo El domingo El viernes pasado Que había varias situaciones Pero No se agota el tema Podemos seguir hablando Y ahora que hablaban De la violencia Para con los niños Vivimos en la frustración Mucha gente vive frustrada Y la frustración Nos lleva a ser intolerables Hay gente que vive Muy Muy metida En su frustración Hay gente que vive frustrada Y se va absorbiendo Esa frustración A tal punto Que como resultado La intolerancia Necesitamos trabajar Con la frustración Y ese punto aquí O sea Veamos lo contrario Porque se comprende Las cosas Con los contrarios Decían los santos Lo que se vería Una persona intolerable Lo contrario Sería tolerable Y la tolerancia Es un valor Y el valor De la tolerancia Tiene que Ayudarnos A comprender Que Debo respetar Si soy una persona Tolerable Vivo la tolerancia Como valor Respeto A los demás Yo te respeto a ti Jimmy Tus creencias Tu forma de ser Tu forma de actuar Tu forma de vestir Tu forma de vivir Yo te lo tengo que respetar Yo te decía ahora Mucha gente Puede decirme O puede decir a ti Esa camisa que andas No me gusta Pero a quien no le gusta A ti o a mi O sea Porque Puede ser que a mi No me gusta tu camisa O a ti no te gusta Mi camisa negra Así con cuello Decir Padre pero está haciendo Mucho calor Porque andas con esa camisa negra No me gusta lo negro Bueno es tu decisión No la mía Yo me siento feliz Así como ando Pero tú puedes decir No padre A mi no me gusta Bueno es tu decisión Pero si ya tu quieres Imponerme a mi Lo que tu piensas Y estas ahí Colocando tu pensamiento Tu forma de ser Entonces ya sos intolerante Porque me estas obligando A mi A que sea como tu quieres que sea Y aquí vivimos muchas veces eso Queremos que las demás personas Piensen como yo pienso Actúen como yo actúo Hagan las cosas Como yo las hago En fin Entonces vivimos de esa forma Y si no Entro en la frustración Si tú no haces lo que yo quiero Me frustro Y por eso entonces Me lleva a ser intolerable Padre y esto es como Un ejemplo tangible ¿Verdad? Porque vámonos A ejemplos intangibles Cuando no compartimos Una ideología Un partido político No compartimos Un equipo de fútbol Por ejemplo Que empiezan Las riñas Empiezan El palabreo De quien es mejor Que quien roba Y todo eso Y cada uno se siente ofendido Cuando ya le atacan Donde uno tiene seguramente A veces el corazoncito Claro Fíjense bien que Bueno Eso del tema de la ideología Podemos hablarlo otro día Porque Ajá claro Siempre las ideologías Son malos Esos términos Así finales Son malos Porque es una enfermedad Las ideologías Siempre son enfermedades Porque eso ya es Como dice al extremo Eso siempre es una enfermedad Pero Fíjense bien que lo bonito aquí Es que no hay pensamiento único Jimmy Y esto lo hemos hablado siempre O sea no hay pensamiento único Tú no estás obligado A pensar como yo pienso Tú no estás obligado A actuar como yo actúo O sea ya dijimos Lo contrario Me lleva a la frustración Porque si no logro Que tú seas Como yo quiero que seas Me frustro Y por eso que entonces Que llegamos a Esos problemas Y esas dificultades Que vive el ser humano Esos arranques De ira De enojo De Volvernos Iracundos En la calle En la casa En el trabajo Que lleva al punto De faltarle respeto A los compañeros De gritar A los compañeros De gritarle A las personas De pelearse En las calles Porque vivimos Muy frustrados Siento que Somos una sociedad Actual Que vive En la frustración Necesitamos Trabajar eso Porque De lo contrario Vamos sumergiéndonos En la miseria Y una persona Frustrada Vive la miseria Vive Quizá No puede ver Felicidad en los demás Porque quizá No le alcanza La persona misma Y mucha gente Vive así Quizá muchos Están viendo Hay una situación De frustración Porque no logró Porque no logró Alcanzar lo que quería Muchas veces Pasamos viendo Lo demás Y si aquel Logró Comprar un carro Me frustro Porque yo no lo puedo comprar Si aquel Pudo arreglar su casa Me frustro Porque yo no puedo Arreglar la mía O no la puedo arreglar Pero como vivimos Más viendo Hacia afuera Nos privamos De ver Lo que realmente Conviene a mi vida Lo que realmente Yo puedo hacer En la medida Que somos Nosotros conscientes De nuestras realidades Sin ver a los demás Y trabajo Mi frustración Podré entonces Ser tolerable Padre Nosotros mismos Somos quienes Tenemos el control De uno mismo No la de más personas Porque seguramente En algunas ocasiones Las personas O mejor dicho Uno mismo Piensa que La otra persona Le va a controlar Su pensamiento Entonces es uno Quien debe Controlarse ¿Cómo? ¿Quién es uno? ¿Cómo así? ¿Quién es uno? Que nosotros decimos así Es que uno ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Yo Ah bueno Mejor Yo Controlo Porque muchas veces Ah Ok Yo Porque muchas veces Nos escudamos en ese uno ¿Quién es uno? Yo Yo vivo la frustración Necesitamos trabajar ese punto Fíjense Porque Nos escudamos en ese uno Decimos es que uno ¿Quién es uno? Yo Vivo en esa forma Yo quiero que los demás Hagan lo que yo quiero Yo quiero Que los demás Se comporten como yo Quiero que se comporten No podemos vivir así Porque entonces Vivimos frustrados Necesitamos Necesitamos Jimmy Entrar a lo profundo En nuestro corazón Todos los cambios Todas las realidades Del cambio Están en nosotros mismos No hacia No de afuera Hacia adentro Muchas veces Queremos que todo Suceda de afuera Hacia adentro En el caso Ya lo hemos hablado aquí Que nos amen Yo quiero que los demás Me amen Pero yo que hago Para amar a los demás Muchas veces Vivimos así Vivimos más Enfrascados En que los demás Hagan las cosas Y yo no las hago Y si los demás No hacen lo que yo digo Me frustro Y viene la intolerancia Entonces necesitamos Trabajar nuestra vida interior Por eso Jesucristo Es el mayor De los psicólogos Él dice Remen mar adentro Le dice Jesús a Pedro Pedro rema mar adentro Y es precioso Esa experiencia Porque es Rema mar adentro No es meterte Hasta el fondo No es rema tu corazón Pedro Rema mar adentro Porque dentro del corazón Podremos descubrir Si tengo algo Una frustración Que no me deja ser feliz Y que me hace llevarle A hacerle infeliz A la vida a los demás Si yo no trabajo Jimmy Mi frustración Haré que los demás Vivan en esa frustración A la que yo lo quiero sumergir Porque yo no soy feliz Por eso La lectura del domingo Escúchenla Dice Jesús Quiero que mi alegría Estén ustedes Y que su alegría Sea plena Alegría No alegrías Alegría Es encontrar En nosotros En nuestro corazón Una alegría De saber Que si tenemos O no tenemos Si pongo a Dios En primer lugar En mi vida Seré feliz Pero mucha gente No vive así Muchas veces Vivimos envidiando Vivimos hacia afuera Vivimos envidiando A los demás Y es de bien Y yo molesto con esto Porque los ojos Pues lo tenemos hacia afuera Y por tener los ojos Hacia afuera Miramos hacia alrededor Nos decía una vez El cardenal De una de las clases Miramos hacia afuera Estamos dados Tendemos a mirar Solamente hacia afuera Y no mirar hacia adentro Claro O sea que mirarnos Hacia adentro Pues habría que preguntarnos Señor ¿Por qué me hiciste Los ojos hacia afuera? Ya diría Por si quere feo Ya con los ojos Volteados Te vas a ver horrible Pero es necesario Mirar hacia adentro O sea Es difícil Es el ejercicio Mirar hacia adentro Porque los ojos Están hacia afuera Entonces estamos viendo Lo que hacen los demás Cómo te comportas tú Cómo te ríes tú Cómo hablas tú Cómo te vistes tú Pero ¿Y qué estoy viendo De mi vida? ¿Qué estoy viendo De mi vida? Por eso aquí es importante Queridos hermanos Si queremos vivir la tolerancia Y no ser intolerables Necesitamos mirar Nuestro corazón Mirar nuestro interior Examinar nuestra vida interior Cómo estoy Si hoy Me siento frustrado Le voy a arruinar La vida a los demás Si voy buscando Mi paz interior Si voy buscando Mi tranquilidad interior No le haré imposible La vida a los demás No le frustraré La vida a los demás Porque yo estoy feliz Y mi regla de oro Es Jimmy Si yo estoy feliz Los demás van a estar felices Si yo estoy en paz Los demás van a estar en paz Si yo estoy tranquilo Los demás van a estar tranquilos Y aunque los demás No estén tranquilos En paz Felices Pero si yo estoy bien Los demás van a estar bien O voy a procurar Que los demás estén bien Ayudándoles A que también superen Esas situaciones Pero si yo vivo La frustración Si yo vivo La intolerancia Entonces difícilmente Podría ayudar a los demás Y difícilmente Podría vivir Un espacio de paz Si no que voy a querer Que todo el mundo Sea frustrado Que tú seas frustrado Tú me dices Mira padre Ya he alcanzado Tal actividad Y quizá Vas a Yo puedo decirte No pero vos Lo vas a lograr ¿Te acuerdas Cuando comenzamos Este espacio De la parte psicológica Tú me decías Padre Ya empecé a investigar Sobre la maestría Porque te decía Que tenías que estudiar Y entonces Cualquiera que no Que me haya frustrado Diría ¿Para qué vas a estudiar? Quédate así Vas a gastar dinero Mejor no estudies Si sos incompetente No vas a lograr Estudiar nada ¿Qué estoy poniendo ahí? Mis creencias en ti Quizá yo soy El que no soy capaz De hacerlo Y quiero poner en ti Mi incapacidad Voy a poner en ti Mi frustración Pero una persona Que vive en paz Te va a motivar Y decir Excelente Jimmy Muy bien Te felicito Tú lo vas a lograr Tú puedes hacerlo Es una persona Que vive en libertad Una persona Que es capaz De mirar No lo negativo Sino las partes positivas Si yo no lo puedo lograr Pues tú lo puedes lograr Pero no voy a frustrarte No voy a frustrar Tus sueños Tus anhelos Porque yo soy una persona Que vivo frustrado Necesitamos Jimmy Ir a lo profundo De nuestro corazón Y darnos cuenta De cómo estamos Si hay algo negativo Hay que trabajarlo Si vivo En la parte De la frustración Viendo todo negativo Viéndolo todo gris Algo está pasando En mí No en ti En mí Que debo trabajar yo Para ayudarte a ti Luego Si ya lo trabajé en mí Te puedo ayudar a ti Para que también Lo puedas superar Ahora padre Uno siempre tiene que mostrar Ese lado alegre Ese lado Donde nosotros Queremos queramos También construir Personas Que puedan ayudarnos Incluso a nosotros A seguir adelante Pero siempre No siempre Fíjate Jimmy No siempre vas a mostrar Tu parte feliz Mirado ahí A eso quería llegar Porque entonces Vivimos en el engaño No podemos vivir en el engaño No siempre vamos a estar felices Recuerden que lo hemos hablado aquí Que necesitamos gestionar Nuestras emociones No siempre voy a estar feliz Es que ese es el engaño del mundo Hacer no creer Que la vida Tiene que ser felicidad Fíjense bien Hoy que celebramos la cruz El mundo no quiere hablar de cruces Hoy día queremos hablar De parar Pare de sufrir Como surgió esa secta brasileña Pare de sufrir Es un engaño Es un engaño del diablo Es un engaño del mal Hacerte creer Que tienes que ser feliz A la fuerza Tienes que ser feliz Y no Por eso vivimos frustrados Porque como si no logro La realización En esa actividad que hice Me fue mal Ahí me frustro Y ahí paro mi vida No Quizás en ese momento No me salió Como quería Pero Eso me puede ayudar A potenciar Una actividad en mi vida Que me va a hacer salir adelante Pero no siempre No siempre voy a estar feliz Ojo con eso No siempre vamos a estar felices No pretendamos estar felices La vida no es así La vida no es así La vida tiene dificultades Tiene alegrías Tiene momentos de triunfo También momentos de fracaso Pero En esos momentos de dificultad Se es gestionar Por eso necesitamos ir a lo profundo De nuestra vida Para saber como me siento Porque recuerden La pregunta que decíamos al inicio También de esta experiencia No es como estás Sino como te sientes Porque a medida que sé reconocer Como me siento Como estoy No viviré frustrado Si me siento triste Porque no me salieron las cosas Bueno Entonces aprendo de esas cosas Que no me salieron bien Para potenciarlas O superarlas En las cosas que vaya a ser Más adelante Pero no siempre vamos a estar bien No siempre vamos a estar felices Ojo con eso Porque no siempre vamos a estar felices Porque si vemos la felicidad En el otro Yo no la tengo Me voy a frustrar No Ojo No siempre estaré feliz Hay momentos de felicidad Claro que sí Hay momentos de frustración también Miren No podemos pretender Tener una vida plana El que quiera tener una vida plana Yo molesto a la gente En la parroquia Muérase Porque solamente muertos Vamos a tener una vida plana La vida es Momentos de alegría Momentos de tristeza Momentos de frustración Momentos de éxito Y así vamos Pero Tengo que reconocerlo en mí No Tirárselo a los demás No sacar No ver hacia afuera Sino ver hacia adentro En la medida que yo soy feliz Y en la medida que sé reconocer Mis dificultades Y mi frustración Podré No hacerle la vida imposible A los demás Sino que ayudarle A los demás A salir adelante Así que no hay que sorprenderse Si me ven enojado un día No Si me ven triste un día Aunque esté alegre a la mañana Todos los días Y muchas veces A eso vamos Sin caer en En ser Porque eso puede suceder Que muchas veces Podemos ser como payasitos El payaso tiene que sorreír Porque si no No gana centavos Nadie le va a pagar A un payaso Porque me haga llorar Y si me hace llorar Es de alegría O sea Me hacen robar lágrimas De alegría Porque me hizo reír Mucho tiempo Entonces no pretendamos Ser payasos No pretendamos Andar riéndonos siempre No toda la vida es así No toda la vida es así Claro Como un programa Obviamente Si vienes a llorar Aquí el programa Obviamente No va a resultar la cosa Porque es alegre en la mañana Pero entonces Si me siento mal Lo exteriorizo Si tú te sientes mal En algún momento Vienes al programa Y te pasó algo Lo que venía para acá Lo exteriorizas Lo dices A tus compañeros de trabajo Ya lo expresaste Ya lo trabajaste Porque lo dijiste Ya cuando entres al programa Ya las cosas van a ser diferentes Porque ya dijiste Ya estoy triste Si ya lo dijo Ahora supérelo Ya gestioné Ya sacaste eso Vas a ir trabajando Poco a poco Con alegría A mí me gusta una canción Que se llama Jugo de piña Creo que se llama Me fascina mucha canción Es una canción más movida Es una canción Póngala yo Si No sé si lo permita Si Si se puede A mí Fíjense Cuando muchas veces Jugo de piña Es una canción preciosa No tiene letra Sino que solamente es la musiquita Cuando yo voy en el carro Y de repente me molesta algo En una situación Yo prefiero poner esa cancioncita Y eso me motiva Me pone así como en alerta Para ir cantando No cantando Pero sí Tarareando la musiquita Y moverme Porque Hay muchas cosas Que nos pueden frustrar A lo largo del día Hay muchas cosas Que nos pueden llevar A vivir una experiencia negativa Y si no lo gestiono Voy a ser intolerable Y voy a molestarle a los demás Voy a molestar La vida a los demás No podemos vivir así Necesitamos vivir En la alegría Necesitamos comprender Que no todo me va a salir bien Pero a medida que gestiono Puedo ser feliz Escuchamos la canción Súbale volumen Es eso A mí me fascina Yo voy trito Voy de repente Cuando me pasó algo Y eso me motiva Me levanta Y voy moviéndome Manejando Tranquilo Feliz Porque eso me motiva A mí una de las canciones Que motiva Obviamente pensando Desde el punto de vista Del mundo Esa canción me fascina Porque como que Me pone alerta Y ya cuando llego Al otro lugar Donde voy Ya mi pensamiento cambió Ya no voy en aquella tristeza O molesto Porque alguna situación Porque si no Ya lo exterioricé Pues ya lo moví En la canción Ya lo pasé A una parte Alegre de mi vida Que me hace Recordar esa alegría Y ya me motiva No vivir frustrado Muchas veces vivimos frustrados Y eso nos hace intolerables Por eso entonces Pasan peleando mucho Por eso pasan Enojados mucho Por eso pasan Insultando mucho Por eso pasamos alegando Porque vivimos Muy frustrados Trabajemos nuestras frustraciones Trabajemos nuestra ira Nuestra cólera Para que no le hagamos La vida imposible A los demás Si yo estoy mal Lo trabajo en mí Porque yo tengo que estar bien Trabajo en mí En mi paz interior Todo es del interior Hacia afuera No es de afuera Hacia adentro No pretendamos Que los demás Me hagan feliz O que los demás No me arruinen el día Es que yo no lo voy a arruinar El día a los demás Porque voy a encontrar paz Y desde Cristo En Él Voy a encontrar la paz Bueno Fíjate que ya casi Se me adelantó A la conclusión Padre Agradecido Por habernos acompañado Está buena la canción A mí me fascina A mí me gusta mucho Me motiva Me llena de alegría Me hace Lo que voy manejando Voy moviéndome Voy alegre Porque siento que Esta canción A mí me alegra Cada quien puede Tener su canción A mí me motiva Claro Yo puedo después Cantar una canción Y voy a decir Padre ¿Por qué no canto Una canción de Dios? Claro La puedo cantar La canto siempre Estoy en misa Cantando Estoy en algún lugar De alguna Actividad Que tengo que hacer Estoy cantando Pero esta canción A mí me gusta Me motiva Porque me levanta Me levanta Los ánimos Porque muchas veces Vivimos así Como apagados Vivimos como Pasas Recuerda Donde vienen las pasas Jimmy Vienen de las uvas Nuestra vida debe ser Como una uva fresca Y muchas veces Por la frustración Nos vamos ennegreciendo Nos vamos apagando Nos vamos consumiendo Necesitamos darle sentido A la vida Alegrarnos la vida Así alegre en la mañana Alegrarnos en la mañana Cada día Porque es Dios Con nosotros Y si Dios está Con nosotros Quien puede estar Contra nosotros No le hagamos la vida Imposible a los demás Hermanos Vivamos en la alegría Del Señor Y sobre todo Si sentimos que hay Algo negativo Trabajemos Para no dañarle La vida a los demás Para no vivir En la frustración Y no seamos intolerables Sino vivamos Y practiquemos la tolerancia En nuestra vida Quiero compartir Si leen la lectura De ponernos de ponernos en pie De ponernos en pie Abrimos los ojos Felices Felices Alegre en la mañana Para que seamos felices Así que bueno Aquí le dicen Padre Luis Dios le bendiga Siempre Excelente tema El día de hoy Y también la canción Jugo de piña Es bonita Bueno Motiva Y nosotros En estos momentos Ya nos vamos a separar Nos vamos a ir a una pausa Pero usted no cambia Soy Yapa TV La plática llegó Gracias a Mamatita Tradición Y sabor artesanal Y sabor 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 Y ya está. 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 Bueno, y continuamos con más de Alegre la Mañana que nos habla de Dios y nos encontramos ya en el segmento de Sí Se Puede. Y esta mañana estoy muy bien acompañado por Nicole Lozano. Bueno, tía, Nicole, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a todos. Y ya está. 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 Bueno, ¿cuáles son los productos que usted ofrece al público? Bueno, yo ofrezco? Y ya está. 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 Bueno, esto ha sido Nicole Lozano. Ya sabe si usted necesita productos para el cabello, si usted necesita cosméticos, si usted necesita cualquier cosa o utensilio que tenga que ver con el cuidado personal y el skin card, ya sabe a quién contactar o a través de qué páginas escribir para poder obtener sus productos. Muchísimas gracias, Nicole, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y también mencionar que nos pueden visitar en Metrópolis, en Tegucigalpa, edificio Metrópolis Torre 1, frente a Farmacia Esquielsa. Será un placer atenderles. Bueno, y ahí también podemos observar en pantalla los números de teléfono. Nos podemos contactar al 97 94 20 45. 97 94 20 45. Yo sé de que Nicole estará feliz y complacida de poderle atender. Ya ella lo ha mencionado también. Cuentan con su tienda en físico, a la cual podemos acudir. Sí, es correcto. Será un placer atenderles y les esperamos. Bueno, esto ha sido todo en el segmento de Sí Se Puede en Alegre en la Mañana, que nos habla de Dios. Bueno, y llegamos a un segmento que a mí, en lo personal, me encanta. Una historia que inspira. Esta historia que es semanal, que sale al aire los jueves y en Alegre en la Mañana. Tenemos la oportunidad de presentársela una vez más para que usted se inspire. Y quiero que me acompañe a descubrirte qué se trata hoy esta hermosa historia. Entramos al mes en el que enaltecemos a las madres hondureñas y a nuestra madre, la Virgen María. Ejemplo de amor y entrega. Es por ello que, en la historia de hoy, nos introducimos a un área de trabajo donde, por lo general, solo encontramos la figura masculina. Sin embargo, Ingrid Rivera hace la diferencia. Ella, con sus manos llenas de grasa, su ropa igual algo manchada. Y esto por el trabajo que desempeña, ella es madre de cuatro hijos y es una orgullosa llantera. Es decir, su trabajo es reparar llantas, ya sea de motocicletas o vehículos. Bueno, yo me siento alegre porque hay clientes que me dicen me felicitan porque ver una mujer trabajando, sacando llantas, poniéndola. Entonces, es raro, dicen, ver a una mujer así y me felicitan. ¿Así de fácil lo que no aprendió? Pues fui aprendiendo. Sí, ya adaptándose, pues no... Bueno, a mí ya sacar una llanta ya no se me hace complicado. Esta hondureña, a la edad de 12 años, se convirtió en madre de familia, tocándole una infancia muy difícil, con maltratos y otro tipo de situaciones más. Nunca pude jugar, pues, a esa edad yo ya era madre. Sí, me tocó bien duro, como le digo, con el papá de mi hijo, pero yo lo dejé y aquí está mi hijo. ¿Y tu madre lo dejó? Sí. Sí, de parte de él. Muchas gracias a Dios, más bien que hoy está aquí. Así es. Porque yo era cipota y él ya estaba un poco ya más de edad, entonces se aprovechó bastante de mí. Esta orgullosa madre no logró concluir su nivel escolar, pero ahora ella lucha por hacer bien su trabajo y de esa manera darle lo mejor a sus hijos. Mire, la verdad, yo no estudié. Mi mamá nunca los puso a estudiar y yo aprendí, bueno, yo aprendí sola y pues ahí. Mis hijos sí están estudiando porque yo quiero que ellos estudien lo que yo no pude estudiar. A pesar que su infancia y adolescencia fue difícil, Dios la premió, ya que ahora es feliz y trabaja junto a su esposo en este taller. Ingrid detalla la función que realiza en su área laboral. Calibración, sacar llanta, ponerla, pongo mecha, reviso, todo eso. ¿Ya sufrió algún accidente realizando? Sí, desarmando las llantas en la máquina, pues me golpeé la mano y casi me la quiebro. Como el trabajo de Ingrid es reparar llantas y los clientes son primero, ella hizo una pausa en la entrevista y se puso en acción para atender a los visitantes de la llantera El Prado, pero luego regresó y nos compartió cuál es su sueño. Mi propio salón de belleza porque sí me gusta mucho la belleza y lastimosamente pues no tengo la capacidad para, tal vez más allá, no sé, pero por el momento no tengo muchas cosas. ¿Qué le faltan? ¿Pero usted puede trabajar a domicilio? Sí, sí hago mis trabajitos así, pero no cuento digamos con todo con todo el equipo de trabajo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Reza Proverbios 31.10 y es que al mencionar este versículo de las Sagradas Escrituras es decir que Ingrid es una piedra preciosa que lucha por pulirse y ser ejemplo para sus hijos y por eso en este mes dedicado a las madres su hijo Cristian Rivera no se quiere quedar sin darle unas hermosas palabras. Que la quiero mucho y que pase lo que pase siempre voy a estar con ella. Hay unos atrás espera trabajo solo de hombres pero hoy muchas mujeres han decidido emprender este trabajo ante la falta de oportunidades. Qué fácil, no lo es pero para eso mejor le hablo a Ingrid Rivera que es ella la experta. Ingrid, el trabajo es suyo. Sin duda ella es un ejemplo de estas mujeres que luchan por salir adelante en Honduras ante la falta de oportunidades y en este mes dedicado a las madres los honores son para ella. Desde Sciapamedio Sinotipides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera les informó Janeth Lagos. definitivamente una historia que inspira y durante este mes de mayo vamos a estar conociendo distintas historias en torno a la madre. Tanto así también nos encontramos ya con la edición de esta semana de Notifides de El Fides de la Iglesia pero de esto vamos a hablar al volver de la pausa. Ya volvemos no le cambien. No le cambien. Llantirama lo más grande en llantas industriales y agrícolas y agrícolas Budget 30 Car viaja sin preocupaciones y descubre lugares encantadores elige bien elige Budget Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz El juego de tu vida es hoy chequea tu salud en laboratorios hueso áreas Farmacia del Ahorro ahorrate las vueltas tus medicamentos en un solo lugar Lleve, lleve mire ya está el Fides César ya está el Fides Oye ya tenemos la edición de este fin de semana del semanario Fides y bueno ya en la portada aparece Nuestra Madre Santísima en este mes dedicado a ella dice la gracia de la intercesión de María como nuestra abogada ante Dios Mayo es dedicado a poder meditar en torno a la Virgen María quien es una mediadora entre las peticiones de su hijo Jesús en tiempos en los que Honduras necesita la paz fíjese que este semanario Fides también está dedicado ya casi a los 68 años del decano de la prensa nacional así que usted puede adquirirlo por tan solo 10 lempiras así que no deje que la hermanita que está vendiendo el Fides se quede con todos los Fides no se trata de que usted pueda formarse ¿sabe por qué la Virgen intercede por nosotros? ajá cuénteme dime es que nos lo va a contar usted lo tiene que leer en el semanario Fides ah bueno mire justamente en la página 10 para que usted tenga la curiosidad entonces en cuanto entre a la misa usted váyase a buscar a la hermanita de que nos apoya o a la salida o a la salida también mire lleve los 10 lempiritas sueltos ya llévelos aparte para que solo los entreguen y le entreguen su semanario Fides mire hay gente que dice no es que no ando cambio dice no no déjenlo 20 lempiras en la parroquia esta nota espero que me la destaquen ahí saludos a los padres sacerdotes estamos hablando que nos ven así que sacerdotes ahí me hacen la corrección si es necesario mire la intercesión de María una realidad vigente entre la vida terrenal y celestial y la celeste bueno me imagino que que hay firma bajo la nota Jimmy ah claro quien escribió esa nota quien cree a ver su servidor ay el Jimmy claro con razón quería que le destacaran la nota no 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 que importante Jimmy lo que querés destacar porque María es esa mediadora es ese puente entre la tierra y el cielo es esa intercesora María es esa madre Jimmy adnegada que siempre está preocupada por sus hijos y bueno seguimos con más bueno César antes de culminar antes de pasar a ver unas imágenes un día de estos vamos a hacer aquí con Marco Calix con Oscar Cerrato con Lucía Medina con María Cepeda no vamos a ir a los infantiles y vamos a pintar vamos a rellenar el crucigrama porque mucha gente lo hace por si usted no sabía aquí tiene en los infantiles espacio para que haga el crucigrama para que se divierta un poquito que se despeje que conozca y fíjate que por medio de este crucigrama también aprendemos de la Biblia porque aquí hay una preguntita cuál es el comportamiento que le agrada al Señor en la familia y nos mandan a leer Primera de Pedro 3.8 bueno es la forma en cómo también a través de estos juegos tan divertidos estos crucigramas estas plantillas para poder pintarlas usted también se puede ir evangelizando y hoy sí tenemos más imágenes no tenemos más imágenes que corran las imágenes de la fiesta de la cruz mire esto es en San Nicolás Santa Bárbara que te parece que bonito mira Jimmy desde muy temprano la gente ya está exaltando este madero que para el pueblo era motivo de escándalo para nosotros ahora es símbolo de la redención esta cruz que muchas veces nosotros llevamos me llama bastante la atención lo que decía el padre en la plática el mundo no quiere escuchar la palabra cruz ni quiere cargar la cruz de su vida pero qué importante es poder amar la cruz que el señor nos ha dado porque por medio de esa cruz que quizás nosotros nos hemos impuesto o que el señor nos ha permitido podemos llegar a hacerla gloriosa y dar gloria al nombre del señor al momento de hacer gloriosa esta cruz saludeme soy de la parroquia santos arcángeles orbelino ochoa estoy viendo su programa saludos a la parroquia santos arcángeles de teguz y alpa que estuvimos compartiendo el domingo una bonita peña artística esta cruz también nos la envían a través de nuestro número de whatsapp ya vamos a ver de qué número nos están mandando esta cruz sencilla humilde pero tan representativa ahí en ese lugar que seguramente recuerda también ese momento en que jesús dio la vida por todos nosotros y bueno y la sigue dando a través del perdón de los pecados más imágenes más imágenes jimmy mira desde dónde nos envían esta cruz ya vamos a verificar de dónde nos están enviando esta cruz usted sigue escribiéndonos esta cruz nos la envían desde la residencial maya residencial la maya es cerquita es cerquita aquí por la bio olímpica conoce la bio olímpica ahí sí ahí sí ajá está como una estación eléctrica bueno por ahí queda la residencial maya aquí cerquitita saludos estamos cerca saludos a todas las personas que nos miran sí aquí cerca de su yapa está la residencial maya saludos desde el llano ojojona mire esa fotito salió un poquito desenfocada pero no pasa nada no importa la virgen maría ahí está la virgen maría maría siempre presente y siempre al pie de la cruz también por aquí dice saludos los estoy escuchando gracias al padre Luis Enrique por esos esos temas que tanto nos orientan desde San Antonio de Oriente mira eso eso nos comprueba que tenemos sintonía en todo Honduras porque desde distintos lugares de nuestro país nos dicen de que nos están viendo y mira estas fotos comprueba de que tenemos full sintonía en nuestro país y en cada uno de los rincones de ese y esas son algunas de las fotografías que ya nosotros hemos compartido César también le han compartido usted fíjate que a mí también me estuvieron mandando aquí estamos visualizando la casa de a quien yo le enviaba un saludo en la mañana a doña Eva Urraco esta casa es en la 3 de mayo Jimmy lugar donde ya están de fiesta y hoy en la noche va a estar bueno el fiestón me dijeron entonces bueno mandamos un saludo a la familia Urraco Ordóñez en especial a doña Eva de Urraco que sigue con esta con esta tradición con esta tradición siguen propagando exaltar la cruz de Cristo pero que te parece Jimmy si ya ha llegado el momento de poder agradecer a nuestras marcas el verano aún no termina y queremos que vos y tu familia estén protegidos por eso te presentamos BioDefend Plus con su fórmula única sabe de equinacea y pelargonium diseñada para combatir virus y bacterias compra en farmacias del ahorro y ahorrate las vueltas de andar buscando tus productos por toda la ciudad porque encuentras todo lo que necesitas en un solo lugar laboratorio centro diagnóstico clínico Tegucigalpa está ubicado en la colonia San Luis frente al aeropuerto Toncontin sucursal en el centro comercial ecoplaza y sucursal en plaza las palmas contáctanos por whatsapp o a los teléfonos 94464413 93346669 y 87594767 en laboratorio CDC tu salud es nuestra prioridad gracias a todas esas empresas que confían en su yapa medios en alegre la mañana que nos habla de Dios y toda la franja matutida así mismo todas las plataformas ahora nosotros vamos a ver qué está pasando en el acontecer nacional y el informe notificaciones también a través del www.ciudapamedios.hn hemos brindado información de lo que se ha registrado durante estos días en la ciudad capital el alto grado de contaminación del aire puede perjudicar la salud de cientos de capitalinos y también habitantes que residen en esta ciudad de capital pero es por eso que Janet Lagos nos va a ampliar un poco más esta información con algunos miembros de la alcaldía del distrito central que también han brindado algunas de las recomendaciones así que escuchamos a Janet Lagos y también con este entrevistado Janet gracias muy buenos días me encuentro con la arquitecta Ingrid Flores jefa de la unidad municipal de gestión de riesgo de la alcaldía municipal del distrito central arquitecta cuál es el nivel de contaminación que hay en el distrito central con esta broma que hemos estado casi toda esta semana buenos días buenos días este momento verdad la calidad del aire del distrito central es no saludable estamos entre los 201 a 300 micropartículas de contaminación de aire en el distrito central el día de ayer recibimos niveles de 356 micropartículas quiere decir que estábamos en una calidad de aire peligroso a mediodía verdad en el cual el primer corte nos arrojaba que era no saludable y al cerrar el día pues fue peligroso emitimos la alerta por parte de la alcaldía municipal del distrito central para que la gente tome conciencia verdad y cuide de su salud traten de no hacer ejercicio al aire libre en este momento de portar mascarilla cada vez que salimos de la casa de si estamos en nuestro vehículo manejando poner el retorno del aire y no permitir que el aire de afuera ingrese a nuestro vehículo pues estos gases son tóxicos y pueden repercutir en nuestra salud a mantenernos hidratados al 100% tomar mucha agua mucha agua si podemos tomar bolsitas de suero verdad o tomar agua con electrolitos mucho mejor si no podemos pagar una botella con agua con electrolitos la podemos hacer agregándoles una gotita de limón un poquito de sal y esto sube los electrolitos del agua y así nos vamos a mantener hidratados ¿cuál es la causa de toda esta contaminación que hay? ha dicho la autoridad del ICF que no es tanto por los incendios pero ¿cuál es la causa? sí, bueno sí tenemos humo dentro del distrito central hemos venido con afectaciones de incendios forestales e incendios interfaz desde marzo de este año verdad abril fue un año muy muy lleno de incendios tuvimos el gran incendio de la tira que no se va desde el 2019 y tenemos humo en la parte de Olancho ese humo está siendo arrastrado por los vientos y nosotros estamos en el centro y estamos en un hoyo por así decirles entonces todos estos humos que vienen de Olancho de la parte norte de los otros países como ser México Guatemala están bajando y esto está generando un choque con la humedad que se ha estado presentando en la ciudad y esto es lo que genera esta capa densa de humo dentro del distrito ¿qué enfermedades son las que tienen registradas tienen riesgo de padecer los capitalinos? todas las enfermedades respiratorias podemos sentir ardor en la nariz dolor en los pulmones que nos cueste respirar lagrimeo en los ojos ojos llorosos ojos rojos conjuntivitis también se pueden presentar afectaciones cardíacas y también podría ser derrames cerebrales ¿verdad? porque lo que estamos respirando realmente como les decíamos es monóxido de carbono y el monóxido de carbono dentro del torrente sanguíneo es veneno bueno muchísimas gracias a la arquitecta Ingrid Flores que es la gerente o la representante de la UNGIR de la unidad municipal de gestión de riesgo de la alcaldía municipal del distrito central que nos dio esas recomendaciones y a qué se debe esta contaminación que se está registrando aquí en la capital del país volvemos con ustedes a estudio buenos días buenos días y también acotando a las recomendaciones dadas se recomienda mantenerlas cerradas las ventanas y las puertas de sus hogares utilizar mascarilla y evitar realizar actividades al aire libre debido a que la calidad del aire se encuentra entre entre el rango de 301 a 500 o sea es muy contaminado lo que estamos respirando en la ciudad capital de Honduras ahora nosotros pasamos a otros temas y vamos a pasar con Eddie Romero quien se encuentra también con el embajador de la Unión Europea de Honduras para tratar sobre algunas de las violencias que han recibido los comunicadores sociales los periodistas y cuál ha sido el principal desafío pero que sea usted Eddie quien nos amplíe más esta información buenos días gracias buenos días efectivamente con el embajador de la Unión Europea de nuestro país ya me asegura los principales retos desafíos que se tienen en torno a la libertad de prensa y de expresión hoy que conmemoramos este día mundial desde su perspectiva buenos días buenos días pues hoy es un buen día para hacer una reflexión todos juntos sobre el papel de la libertad de expresión en una democracia es esencial para la convivencia democrática para una democracia inclusiva para una democracia transparente y eficaz que haya información veraz y para que haya información veraz tiene que haber libertad de expresión y para que haya libertad de expresión los periodistas y las periodistas tienen que poder ejercer su profesión de una manera segura en primer lugar lamentablemente Honduras es uno de los países más inseguros más peligrosos del mundo para ejercer la profesión de periodista así que ante todo mi solidaridad y mi mensaje de apoyo a todos los periodistas del país pero especialmente si me lo permiten aquellos de los medios más pequeños de los medios comunitarios de los que incluso ejercen la profesión de una manera libre porque son los que más se enfrentan a estos retos el papel de todos empezando por el Estado pero pasando por todos y cada uno de nosotros es asegurarnos de que los periodistas puedan informarnos libremente y de esa manera tener acceso a una información en nosotros veraz que nos permita crear nuestras propias opiniones en eso consiste gran parte de la democracia ¿Cómo combatir esta violencia que está ya organizada muy organizada en contra del gremio? Bueno no tengo la varita mágica yo pero le puedo asegurar que desde la Europea apoyamos la labor defendemos los derechos de los periodistas defendemos los derechos humanos de los ciudadanos de Honduras en general y es una labor de todos pasa desde el Estado a las empresas a la sociedad civil y a cada uno de nosotros ser conscientes de lo importante que es poder contar con información veraz valoraciones de Jaume Segura embajador de la Unión Europea en nuestro país en torno a este Día Mundial de la Libertad de Prensa y Expresión cuando se señala la violencia como el principal factor el principal desafío para el ejercicio de esta libertad de expresión regreso con ustedes compañeros en punto de las 8 de la noche profundizamos más sobre este tema buenos días buenos días Edith muchas gracias por esa información que nos ha brindado durante esta mañana simplemente queremos ampliar algunas más de las informaciones que nosotros hemos publicado a través de las redes sociales de Notifides déjenme contarles que hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y todos los miembros todos los estudiantes están en las elecciones estudiantiles esto para elegir mediante el voto electrónico a sus representantes ante los órganos de gobierno universitario y autogobierno estudiantil así mismo se han incautado alrededor de 24 mil plantas de supuesta marihuana en una de las aldeas del departamento de Colón se trata de tapiquiles en esta zona montañosa así mismo hay que destacar que miembros de la fuerza de las fuerzas armadas de Honduras realizaron operativos de limpieza en los mercados San Isidro Colón y Américas esto para darle guerra al dengue y también que son actividades de mitigación esto y mucho más a través de las redes sociales de Notifides 8 de la noche Notifides Estelar ahora César que está también en otro punto por aquí donde nosotros estamos interactuando tenemos más noticias tenemos que recordarles a muchas personas todas las actividades eclesiales que se van a llevar a cabo durante todo este fin de semana y todo el mes de mayo César así es Jimmy y bueno seguimos en este mes de mayo mes de María y hoy justamente en el día de la cruz el día de la exaltación de este trono de Jesucristo en el cual pues entregó su vida por cada uno de nosotros y bueno Jimmy vamos a la primera actividad bueno este es este día sábado 4 de mayo sábado 4 de mayo se va a llevar a cabo la cena paella 2024 esto en pro de los futuros sacerdotes de honduras la santa se va a llevar a cabo una santa eucaristía quien va a ser precedida por monseñor jose vicente nacher tatay sexto arzobispo de teusigalpa y será en el seminario mayor nuestra señora de su yapa la ofrenda la ofrenda sugerida es de 500 lempiras por tarjeta usted va a poder degustar de la deliciosa paella que se realizan año con año los meses de mayo en la en el seminario mayor nuestra señora de su yapa apoya a los seminaristas ore por ellos pero no solamente ore apoyemos de manera económica por cada uno de ellos ya que es necesario para el sustento de las vocaciones tenemos más información César déjeme contarle que este próximo domingo se llevará a cabo el día de el catequista pero antes le voy a comentar un poco de esto de gracias mamá un concierto de la banda de los supremos poderes que se va a llevar a cabo el día domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde en la parroquia o iglesia de el calvario mejor dicho en la iglesia el calvario de teusigalpa en el barrio abajo en la calle la concordia así que está cordialmente invitado así mismo el día domingo catequistas todos los catequistas del arquidiocesito de teusigalpa especialmente el decanato Manuel de Jesús Subirana ese decanato norte están invitados todos a celebrar este día del catequista Monseñor José Vicente Nacher les acompañará en la Santa Eucaristía y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Instituto Oficial de Guaymaca en la ciudad de Guaymaca se va a llevar a cabo esta celebración ven y participa y comparte además disfruta de drama poesía canto mimos y coreografías esto a cargo de todos los catequistas todas esas personas que con su esmero con su cátedra han transmitido a nosotros muchos sacramentos nos han transmitido el sacramento de la Eucaristía el sacramento del bautismo nos han formado seguramente para el sacramento de la confirmación forman matrimonios y también guían porque no guían algunos de los pues de las posibles vocaciones que van a ir al seminario así que ore por los catequistas esto en el marco de la ascensión del Día del Señor que va a ser el próximo 12 de mayo pero lo van a adelantar debido a que ese mismo 12 de mayo el segundo domingo de mayo Día de la Madre en Honduras así que se han adelantado en esta celebración pero apoye y comparta así que si usted es catequista no deje de ir y contáctese con sus hermanos que también están ahí en las parroquias para poderse movilizar hasta Guaymaco que bonito Jimmy bueno viene empezando mayo y ya vemos que estamos cargaditos de actividades le invitamos a usted que participe de cada una de ellas para que así pueda seguir creciendo su fe y pueda seguir siguiendo valga la redondancia la redondancia de palabras a Jesucristo en este camino que él nos ha permitido caminar y avanzar Jimmy si así que totalmente invitado a todas estas actividades eclesiales nosotros en nuestro momento también vamos a agradecer a todas las marcas a todas estas playas playas marcas fíjense que me están diciendo fíjense que voy a pagar aquí mejor porque están poniendo música es que es que mira ya estamos aquí como que en modo un poquito más relajado de viernes el clima pues está un poquito caluroso nuestra mente en la playa Jimmy pero nuestro cuerpo aquí en el set de Subiapa Medios y bueno fíjate que te voy a tomar la palabra mira escucha solo ese ambiente ¿verdad? hoy ya es día para descansar Jimmy día de descanso pero no dejen de ir a misa el domingo fíjense no, no, no descanse hoy y va a misa el domingo puede descansar hoy sí puede descansar hoy o hay gente que ya va va a celebrar ¿sabe qué? ajá vaya a la paella mañana mañana es la paella ¿vas a ir vos Jimmy? fíjense que yo estaba yo decía tengo algo el 4 de mayo tenías ese pendiente ajá pero no me acordaba qué siéndole sincero no me acordaba qué era lo que tenía ahorita que veo 4 de mayo la paella y ahorita veo la hora me comprometí en algo con mi comunidad con mi yo dije ya no sé no sé ahí le voy a ir a algún seminario está que me la aparte ey seminaristas apartenme ahí el arrocito Jimmy va a llegar luego de su compromiso a compartir con cada uno de ustedes y esperamos que todas las personas que asistan a este evento salgan muy llenos del Espíritu Santo y qué hermoso es también de esta manera poder compartir con todos nuestros seminaristas pero bueno Jimmy es momento de irnos a una pausa no cambia su Yapa TV al volver viene el reto papá viene un reto viene el reto así que Jonathan Valladares Santiago Bonilla ya los quiero ver aquí para que vean que no solo Marie y yo cumplimos retos así que no cambia su Yapa TV ya volvemos es gracias a Nuevo y Único Biodefense Plus contra virus y bacterias César ya estamos en el dispensario y hoy es viernes viernes de ejercicio y yo quiero quiero llamar a Marie Cepeda porque Marie Cepeda retó a dos personas esta ocasión así que yo quiero que venga yo quiero que vengan véngase Marie véngase para acá la rotulación puede quedar a cargo de quien está en cabina digo yo sí no solamente a decir a quien retó y para que verifique que ellos aquí están que están cumpliendo el reto quede en la cara sí quede en la cara vamos a darle la bienvenida a Alex Víctor Rodríguez que ya lo tenemos por aquí ya lo tenemos por acá un pequeño reto para los muchachos bienvenido espéreme hoy tenemos un grupo muy fuerte numeroso numeroso y pues ya desde aquí dicen que dicen que van con los equipos ya armados para pucha hay team y toda la cosa mire yo me voy a quitar esta camisa porque yo creo que no espérate espérate como era que le iba a hacer le iba a hacer así el increíble Hulk le dicen ahora le iba a hacer así miren no 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 Superman está acá Superman está acá bueno hay algo de transformarnos vení María para acá venga damos la bienvenida a María Cepeda quien cumplió el reto que yo le propuse la semana pasada ahora María a quienes nominó usted bueno buenos días a todos los que nos están viendo gracias por siempre sintonizar alegre la mañana la semana pasada pues me tocó a mí cumplir el reto yo tengo un equipo que quiero mucho y que también somos un éxito total aquí en Soy Apo Medio y es mi equipo de producción y qué bonito que están cumpliendo los dos se sumaron a este reto y aquí están para cumplirlo y también alícense los demás compañeros porque creo que también los van a retar así que aquí estamos ya en el dispensario así que bueno a quién llamamos María vamos a llamar al nuevo de nuestra casa a Santiago Bonilla hey Santiago Bonilla venga el gran Santiago la S más grande qué tal están bueno acá estamos cumpliendo el reto que nos encaminó nuestra compañera María Cepeda vamos a sudar hoy con el Lick Víctor bueno a sudar se ha dicho pero quién más María nos va a acompañar en esa mañana y es que también nos acompaña pues nuestro productor general Jonathan Valladares bienvenido a Jonathan solo porque fue a Ignacio ayer bienvenido ya estoy cansado bueno aquí cumpliendo yo también el reto que hicieron los compañeros estoy listo ya para cumplir el reto agradecemos a María sí le agradecemos a María y muchas gracias gracias a María porque ayuda a mantener la salud y el bienestar de los compañeros aquí en sudar para medios bueno comenzamos Lick Víctor ahí como me queman a mí comenzamos bueno es un pequeño momento acuérdense que es un reto de equipo entonces que vamos ya se juntaron ya se juntaron los equipos yo no sé verdad entonces tenemos bueno te toca con Jimmy hoy vamos a hacer un aparatito que se llama BOSU que es como una pelota medicinal partida a la mitad nos ayuda pues a los trabajos isométricos que son estáticos pero también se pueden hacer otro tipo de ejercicios que vamos a ver el día de hoy entonces que vamos a hacer vamos a hacer un conteo por equipo verdad cada equipo le va a contar a su compañero y luego van a cambiar y vamos a sustituir vamos a ir al segundo ejercicio al tercero al cuarto y así sucesivamente ok entonces mi equipo es mi amigo Jonathan correcto César su equipo es Santiago Bonilla ahí empezamos con Santi entonces primer ejercicio sencillo me tienen por acá sí claro que sí primer ejercicio entonces vamos a tener nuestro BOSU acá y vamos a colocar las manos en los extremos y mi pectoral va a sacar el BOSU y sube ok y de eso voy a hacer cinco cinco repeticiones cinco repeticiones ok y le doy el cambio a mi compañero para que haga las otras cinco excelente hay que preguntarle a Recursos Humanos si tenemos seguro dental no que nos aliste un refresco de cola por ahí por lo más que menos nos paramos sobre el BOSU ok y aquí pues necesitamos un poco más de equilibrio toco el BOSU me paro toco el BOSU y el compañero le puede ayudar si mira que pierde el equilibrio porque no queremos aquí hay problemas dental excelente está bien ajá no tenemos patrocinio dental todavía creo y vamos a hacer cinco igual cinco toques con cualquiera de las manos excelente tocar el BOSU perfecto ¿está ahí vamos bien? vamos bien vamos bien va luego luego similar al primero aquí en esta postura voy a bajar y aquí me voy a mantener diez segundos mil uno mil dos hasta diez cumplí cambio con mi compañero si se fijaron los primeros tenían movimiento y los otros son estáticos muy bien y el cuarto este mismo acá y vuelvo a bajar y me mantengo en esa postura ok y cuento hasta diez ok ya vomité ya vomité y el último ajá ¿cuál es? porque nos vamos tenemos que ir a almorzar y el último va a ser un burpee un burpee utilizando este ¿dónde? flexiono agarro acá estiro para atrás estiro para acá uno nada más uno ya son diez ay diez mucho diez entre todos diez cada uno no seas tramposo por favor hagan sus apuestas que equipo 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 dos recuerden son cinco cinco de cada ejercicio los primeros dos luego diez segundos del otro y terminamos con diez burpees ok mira yo no le tengo fe a este equipo entonces yo creo que nosotros le vamos a dar el agarre y ahí tiene sus aquí ya están haciendo como campo de fútbol haciendo tanto todo el espacio posible listos vamos a ver producción ¿qué pasó? pero nos ponen las de Rocky ¿verdad? sí ponganle volumen ponganle volumen que aquí queremos escuchar también vamos ahí si sabes listos fuera cinco cinco pechada 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 cinco 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 hasta abajo hasta abajo hasta que el pectoral toque la balena eso ahí cuatro cinco no cinco cheque cheque dale dale cinco cinco vamos vamos abajo toque el pectoral toque el bosu vamos listos subirse con cualquier mano toque una tres hay que levantarse hay que levantarse cinco vamos cambio cambio dale 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 una toque 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 abajo toque abajo toque abajo toque con la mano toque con la mano ahí bien ¿cuál sigue? no 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 son diez son diez cinco seis diez siete ocho nueve diez listo ahí mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez ya excelente cambio 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 ahora abajo Jimmy media sentadilla abajo tres mil cuatro mil cinco mil seis diez mil siete no no quedarse abajo quedarse abajo quedate abajo ahí tres cuatro diez cinco diez vamos a estar diez siete dale dale ocho uno uno que es abajo que es abajo que es abajo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio 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 vamos 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 abajo el glúteo abajo el glúteo Jonathan diez burpees cuatro cinco sacamos el pecho seis siete ocho ocho nueve diez cambio cambio burpee burpee diez ya llevan como uno de dos de ventaja ajá vamos arriba uno seguimos después ay producción mire ajá dale dale seis ya llevan seis aquí llevamos dos siete ajá dos ocho ajá tres nueve vamos cuatro cuatro más rápido más rápido más rápido cinco diez eso voy voy seis vamos siete ocho nueve nueve diez cuatro cuatro burpee burpee sí ah me levanto cinco uno son diez ahí terminan cinco ocho seis siete nueve ocho diez y diez qué pasó qué pasó a ver yo tengo un reclamo reclamo yo tengo un reclamo porque nosotros lo estábamos haciendo bien por eso nos tardamos pero yo a Jonathan nunca lo vi bajar a Jonathan sí no yo sí voy a tomar agüita no sí voy a tomar agüita ya aquí hay su cambio sudor y lágrimas después de tres minutos Jonathan es Saúl a ver te vamos a entrevistar qué sentimos en estos momentos amigos por Whatsapp te voy a contestar traiganle agua por favor traiganle agua el chico de los deportes Santiago Bonilla estuvo estuvo buena la rutina me gustó en tres minutos en tres minutos listo sacamos algo para qué más acá trabajamos Lick Víctor entonces trabajamos todo los primeros ejercicios eran con movimiento unos eran para el tren superior otros eran para el tren inferior posteriormente hicimos unos trabajos isométricos de fuerza sin movimiento y terminamos con un ejercicio completo que trabaja todo el cuerpo que es el último que hicieron ustedes el famoso Borbis o sea que eso nos vale para no ir al gym hoy no tenemos que hacer esto mismo lo hacemos diez veces y estamos listos diez veces diez veces mejor nos vamos para la hora del almuerzo creo que ya es hora ya es hora quedó con ganas Jimmy ¿quiere más? no Jimmy creo que le va a traer algo más algo más pesado el otro viernes hay que retar ¿verdad? los compañeros mi reto es para Alejandra María Paz Delgado eso muy bien aquí lo escuchamos comenzamos fuerte está anotado ya Alejandra Paz yo voy a retar a un compañero que tiene que madrugar ese día el otro viernes Bayron Josué López está retado si no viene tiene problemas ahí están los retos de la próxima semana Alejandra Paz quien es coordinadora de recursos humanos y Bayron López quien es editor para Suyapa TV así que invitados usted también a seguir adelante Lick unas últimas palabras para estar en movimiento estar con energía no estar estáticos ahí bueno ya vieron este grupo nos da el ejemplo de que no necesitamos mucho tiempo para ponernos en acción nos motivamos nosotros mismos con nuestros grupos con nuestros amigos y pues a darle con todo como decimos a no parar Lick solo tengo una consulta para Lick en caso de que nuestros televidentes no tengan el bosu se pueden hacer así se pueden hacer sin eso lo que ustedes hicieron es crearle un poco de dificultad hacemos los mismos ejercicios sin el bosu y perfectamente funciona me sumo a otros ejercicios ahorita pero de ejemplo ¿cómo? de ejemplo un ejercicio de ejemplo Jimmy quiere que lo queme Jimmy quiere que lo queme no tampoco vamos a dar más ejemplos a la gente entonces usted dígame yo aquí Jimmy quiere más y al pueblo lo que pida vaya pues bueno eso eso vamos 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 con todo Jimmy para los bracitos vamos acá entonces estamos acá pero vamos a levantar una pierna una pierna arriba bajamos subimos bajamos subimos bajamos hasta ahí enfoquenme eso por favor se quedó miren esa cara es un poema vamos Jimmy como Jimmy quiere probar de todo un poquito entonces también vamos a fortalecer el abdomen vamos a hacer abdomen plancha ¿cuánto tiempo? 30 segundos podemos platicar aquí un ratito vamos Jimmy 30 segundos vamos vamos ¿qué tal el pescado y si no si no siente nada levantamos una pierna vamos la pierna ahí está ahí está ahí ahí Jimmy nos mantenemos ahí nos relajamos mira que bonito pasa Jimmy siguiente queremos más otra otra perfecto y ni las hace fíjate lo peor Jimmy usted aquí no viene a dormir así que levántese es como ranita de metal le hizo Jimmy muy bien ranita de metal eso aquí viene Alejandra a decirte que ella no va a cumplir nada está entrando al set de alegre de la mañana Alejandra Paz pase adelante Alejandra está aceptando el reto está aceptando el reto no, no, no vine a ver quién fue el valiente que me retó vamos a ver vamos a ver por allá está en aquella esquina bueno ¿qué comentario tiene al respecto de su ser? no soy inocente ninguno nos veremos el otro viernes pero quiero ver aquí a él también ay es cierto ay ups yo tampoco voy a estar el día de la madre pero es al mediodía no lo podemos hacer temprano estaré en la escuela de mi hija el jueves el jueves el jueves el jueves no hay excusas ni modo venga venga muchas gracias se retira Alejandra Paz un refresquito por favor porque el azúcar está un poquito pasa por el sobre en blanco agua dice agua bueno Santiago Bonilla Santiago un gusto excelente gracias gracias por el reto gracias a Lick Víctor Rodríguez un placer que nos ha acompañado esta mañana despidamos Lick Víctor porque acá ahí nos vamos ya nos vamos ya nos vamos perfecto estamos bien así que agradecidos con ustedes gracias por estar con nosotros aquí y esto fue alegre de la mañana que nos habla de Dios adiós es gracias a nuevo y único BioDefense Plus contra virus y bacterias y y y y y Gracias por ver el video.